Hacia la estrella oscura Llegamos a la estrella oscura, el microcefalo, la chica adaptada y yo, y comenzó nuestra lucha. Para empezar, diré que formábamos un grupo bastante deficiente. El microcefalo provenía de Kendar IV, el lugar donde crean a esa gente de piel gris y grasienta, con los hombros inclinados y casi sin cabeza. En lo aquello era por lo menos un alienígena. La chica no. Por eso la odiaba. Ella provenía de un mundo situado en el sistema de proción, donde la atmósfera es, poco más o menos, del mismo tipo que en la Tierra, pero con una gravedad el doble que la nuestra. Había otras diferencias también. Era muy gruesa de hombros, de cintura. Un bloque de carne. Los cirujanos genéticos habían partido de material humano en bruto, pero lo habían transformado en algo casi tan alienígena como el microcefalo. Casi. Éramos un equipo científico, según decían. Destinado a observar los últimos momentos de una estrella maribunda. Un gran proyecto interestelar. Se eligen tres especialistas al azar, se meten en una nave y se envían al universo para observar lo que el hombre jamás ha visto. Una idea magnífica. Noble. Inspiradora. Conocíamos bien el tema. Éramos los científicos ideales. Pero no sentíamos deseos de cooperar, porque nos odiábamos mutuamente. La muchacha adaptada Miranda se ocupaba de los controles el día en que la estrella oscura apareció ante nuestros ojos. Se pasó horas estudiándola antes de dignarse comunicarnos que habíamos llegado a nuestro destino. Solo entonces sonó el zumbador en nuestras habitaciones. Entré en la sala de exploración. El grueso cuerpo de Miranda desbordaba de la silla ante la pantalla principal. El microcéfalo estaba en pie junto a ella, una figura achaparrada sosteniéndose sobre las piernas huesudas a modo de trípode, con los hombros encogidos hasta casi ocultar aquella cúpula reducida que era la cabeza. No existe ninguna razón, en verdad, para que el cerebro de un organismo haya de estar en el cráneo, y no instalado con toda seguridad en el tórax, pero aún no me había acostumbrado a la vista de la criatura. Me temo que no soy demasiado tolerante con los alienígenas. Miren dijo Miranda. Y la pantalla se iluminó. La estrella oscura se hallaba en el centro de la misma, a una distancia aproximada de ocho días luz, lo más cerca que nos atrevíamos a llegar. No estaba completamente muerta, ni oscura del todo. La contemplé aterrado. Era algo enorme, como cuatro masas solares, los restos imponentes de una estrella gigantesca. Brillaba en la pantalla lo que parecía ser una enorme extensión de lava. Islas de cenizas y escoria, del tamaño de algunos mundos, giraban en un mar de magma fundido y destellante. La luz, de un rojo oscuro, amenazaba con quemar la pantalla. De color negro contra el fondo escarlata, la estrella agonizante latía todavía con su antiguo poder. En la profundidad de aquel monstruoso montón de escoria, el núcleo seguía gimiendo y respirando. En tiempos, el brillo de esta estrella había iluminado un sistema solar. No me atrevía a imaginar los billones de años transcurridos desde entonces, ni a pensar en las posibles civilizaciones que saludaron a la fuente de toda luz y calor antes de la catástrofe. Ya he tomado los datos térmicos dijo Miranda. La temperatura de la superficie es de 900 grados por término medio. No hay posibilidad de tomar tierra. La miré furioso. ¿De qué sirve la temperatura media? Sea más específica. Una de esas islas, las masas de ceniza irradian calor a 250 grados. En los intersticios, la temperatura es de 1000 grados en adelante. Todo funciona a una media de 900 grados, y cualquiera que bajara ahí se fundiría en un instante. De todos modos, amigo, por mí puede ir. Si quiere. Le otorgo mi bendición. ¿No dije? Usted sugirió que podría haber un lugar seguro para aterrizar en esa bola de fuego gruño Miranda. Su voz era de un bajo profundo, ya que su pecho constituía una enorme caja de resonancia. Puso maliciosamente en duda mi capacidad de... Utilizaremos la cápsula de rastreo para efectuar la inspección intervino el microcéfalo con voz razonable. Jamás se habló de un plan para aterrizar en la superficie de la estrella. Miranda se serenó. Yo contemplé con espanto la visión que llenaba nuestra pantalla. A una estrella le cuesta mucho tiempo morir, y la reliquía que contemplaba me impresionó por su desmesurada edad. Había brillado durante billones de años hasta que el hidrógeno, su combustible, se extinguiera al fin y a que el horno termonuclear empezara a expulsar su contenido. Una estrella tiene ciertas defensas contra el enfriamiento. Al disminuir su provisión de combustible, comienza por contraerse, elevando la densidad y convirtiendo la energía potencial gravitacional en energía térmica. Entonces toma nueva vida, se convierte en un pigmeo blanco, con una densidad que se eleva a toneladas por centímetro cúbico, y sigue ardiendo de modo estable hasta que se oscurece al fin. Hemos estudiado esos pigmeos blancos durante siglos y conocemos sus secretos, o creemos conocerlos. Un trozo de materia de un pigmeo blanco se mantiene ahora en órbita en torno al observatorio de Plurton para incrementar nuestra iluminación. Pero la estrella de nuestra pantalla era distinta. En tiempos, había sido una estrella muy grande, mayor que el límite de Chandrasekhar, 1,2 masas solares. Por lo tanto, no se contentó con reducirse paso a paso a la condición de un pigmeo blanco. El núcleo estelar se hizo tan denso que la catástrofe llegó antes que la estabilidad. Cuando hubo convertido todo su hidrógeno en hierro 56, cayó en un colapso catastrófico y se convirtió en supernova. Una onda de choque atravesó el núcleo, convirtiendo la energía cinética del colapso en calor, vomitando neutrinos. La envoltura de la estrella alcanzó temperaturas por encima de los 200.000 millones de grados. La energía térmica se transformó en radiación intensa, surgiendo de la estrella agonizante, y esparciendo la luminosidad de una galaxia por un momento breve y espasmódico. Lo que ahora veíamos era el núcleo que había quedado tras la explosión de la supernova. Incluso después de aquella violencia extrema, lo que aún restaba intacto tenía un tamaño impresionante. Aquella envoltura destrozada llevaba siglos enfriándose, enfriándose hasta su muerte definitiva. Para una estrella pequeña, la aniquilación habría consistido en la simple muerte por enfriamiento, un último estallido. Y los restos girarían en el vacío como un horrible montón de cenizas, sin luz ni calor. Pero este, nuestro núcleo estelar, seguía más allá del límite de Chandrasekhar. Le estaba reservada una muerte especial, una muerte espantosa e improbable. Y por eso habíamos venido a verlo perecer, el microcefalo, la muchacha adaptada y yo. Puse nuestra pequeña nave en una órbita que dejara amplio espacio a la estrella. Miranda se entregó a las medidas y computaciones. El microcefalo tenía cosas más abstrusas que hacer. El trabajo estaba muy bien dividido y cada uno teníamos nuestras tareas. El gasto de enviar una nave a una distancia tan grande había limitado necesariamente los miembros de la expedición. Solo tres, un representante de los seres humanos, un representante de los pueblos adaptados de las colonias y un representante de la raza de los microcefalos, nativos de Kendar, los únicos seres inteligentes, aparte de nosotros, en el universo conocido. Tres científicos consagrados a su trabajo. Tres seres que, en consecuencia, vivirían en serena armonía durante el curso del trabajo, ya que todo el mundo sabe que los científicos carecen de emociones y solo piensan en sus secretos profesionales. ¿Todo el mundo lo sabe? De todas formas, ¿cuándo empezó a circular ese mito? Dije a Miranda. ¿Dónde están las cifras de la oscilación radial? Vea mi informe contesto. Se publicará a primeros del año próximo en... Maldición. ¿Es que lo hace a propósito? Necesito esas cifras ahora. Entonces deme los totales sobre la curva de densidad de masa. No están dispuestos. Todo lo que tengo son los datos en bruto. Eso es mentira. La computadora lleva días funcionando. La he visto me gritó. Estuve a punto de asirla por el cuello. Habría sido una batalla espectacular. Su cuerpo, con su peso de 150 kilos, no estaba tan entrenado para el combate personal como el mío, pero Miranda contaba con todas las ventajas de la fuerza y el tamaño. ¿Podría golpearla en algún punto vital antes de que ella me partiera en dos? Sopese las posibilidades. Entonces apareció el microcéfalo y puso paz de nuevo entre nosotros con unas cuantas palabritas suaves. De los tres, únicamente el alienígena parecía conformarse al estereotipo de la abstracción sin emociones, el científico. No era seguro, por supuesto. Por cuanto podíamos saber, el microcéfalo tal vez sintiera celos, lujuria y cólera, pero ignorábamos por completo su manifestación externa. Tenía una voz tan monótona como una transmisión en clave. Aquella criatura se movía pacíficamente entre nosotros, un mediador entre Miranda y yo. Lo desprecié por esa máscara de serenidad. También sospeché que el microcéfalo nos despreciaba a ambos por nuestra tendencia a expresar emociones y que sentía un placer sádico al afirmar su superioridad por el hecho de tranquilizarnos. Volvimos a nuestra investigación. Aún disponíamos de cierto tiempo antes del colapso definitivo de la estrella oscura. Se había enfriado tanto que casi estaba ya muerta. No obstante, todavía quedaba alguna actividad termonuclear dentro de aquel núcleo, lo suficiente para mantenerlo caliente en exceso e impedir nuestro aterrizaje. Radiaba primordialmente en la banda óptica del espectro y, según el estándar estelar, su temperatura era nula. Sin embargo, para nosotros sería como meternos por la boca de un volcán en erupción. Solo el descubrir la estrella constituía ya un éxito. Su luminosidad era tan baja que no podía detectarse ópticamente a una distancia superior a un mes luz. La señaló a un telescopio de rayos X fijado en un satélite, tras detectar las emanaciones del gas neutrón degenerado del núcleo. Le dimos la vuelta y realizamos nuestras funciones de medida. Tomamos nota de la caída de neutrones y la captura de electrones. Computamos el tiempo que faltaba antes del colapso definitivo. Cuando se hacía imprescindible, colaborábamos, pero la mayor parte del tiempo actuábamos por separado. La tensión crecía en la nave. Miranda aprovechaba todas las ocasiones para provocarme. Y aunque me gustaría decir que yo estaba por encima de tanta estupidez, he de confesar que hacía lo mismo y que devolvía golpe por golpe. Nuestro compañero alienígena jamás realizó el menor intento por fastidiarnos, pero las agresiones indirectas pueden resultar enloquecedoras en un ambiente tan reducido, y la indiferencia benévola que del microcéfalo afectaba ante nosotros suponía una fuerza de disonancia tan potente como la franca astucia de Miranda o mis respuestas deliberadamente obstinadas. La estrella se extendía en nuestra pantalla, burbujeando con una vitalidad que negaba su muerte tan próxima. Las islas de Escoria, de miles de kilómetros de diámetro, se desprendían y volaban al azar en aquel mar interior de llamas. De vez en cuando, eructaban partículas desgarradas del núcleo. Nuestras cifras mostraban que el colapso final estaba cerca, lo cual significaba que nos hallábamos enfrentados a una elección difícil. Alguien habría de analizar los últimos momentos de la estrella oscura. Sin embargo, el riesgo era muy grande. Incluso fatal. Ninguno de nosotros mencionaba esa responsabilidad definitiva. Avanzábamos hacia el clímax de nuestro trabajo. Miranda seguía molestándome siempre que podía por pura maldad. Como la odiaba. Habíamos iniciado el viaje con toda frialdad, sin nada que nos dividiera, aparte los celos profesionales. Pero tantos meses de convivencia habían convertido nuestras diferencias en una enemistad personal, solo verla me volvía loco, y estoy seguro de que a ella le ocurría lo mismo. Dedicaba toda su energía a un intento inmaduro por perturbarme. Incluso se aficionó más tarde a caminar desnuda por la nave, supongo que para despertar en mí alguna reacción sexual que pudiera rechazar con un desprecio burlón. Por fortuna, no experimentaba el menor atisbo de deseo por una criatura grotesca y adaptada como Miranda, un montón de músculos y huesos el doble de mi tamaño. La visión de sus enormes senos, de sus nalgas monumentales, solo me producía asco. La muy bruja. ¿Era deseo lo que trataba de provocar al exhibirse de aquel modo a odio? En cualquier caso, me tenía acogido. Debía de saberlo. En nuestro tercer mes en órbita en torno a la estrella oscura, el microcefalo anunció, las coordenadas muestran un acercamiento al radio de Schwarzschild. Es hora de enviar nuestro vehículo a la superficie de la estrella. ¿Cuál de nosotros manejará el monitor? Pregunté. Usted me señaló Miranda con una mano asquerosamente gruesa. Creo que usted está mejor equipada para hacer las observaciones repliquemelosamente. Gracias, pero no. ¿Habrá que echarlo a suertes? Empezó el microcefalo. Eso es injusto, interrumpió Miranda, mirándome furiosa. Él haría trampas. Jamás podría confiar en él. ¿Cómo lo decidimos si no? Preguntó el alienígena. Votando, por ejemplo, sugerí. Yo voto por Miranda. Y yo por él contesto a toda prisa. El microcefalo alzó sus tentáculos en torno al pequeño nódulo del cerebro, entre los hombros. Como comprenderán, no voy a votar por mí mismo dijo suavemente y me es imposible elegir entre los dos. Rechazo esa responsabilidad. Hay que encontrar otro método. Dejamos aquello de momento. Aún disponíamos de unos cuantos días antes de que llegara la hora crítica. Deseé de todo corazón ver a Miranda en el monitor. Le acarrearía la muerte, o al menos una mutación en su personalidad abrasiva, si participaba en la agonía de la estrella oscura. Estaba dispuesto a no detenerme ante nada para proporcionarle aquella experiencia notable y demoledora. Lo que iba a sucederle a nuestra estrella tal vez resulte extraño para un lego, pero la teoría ya había sido esbozada por Einstein y Swarsild hacía mil años, confirmándose después muchas veces, aunque jamás hasta nuestra expedición se observara tan de cerca. Cuando la materia alcanza una densidad suficientemente elevada, puede forzar la curvatura local del espacio para que se cierre en torno a ella, formando una bolsa aislada del resto del universo. El núcleo de una supernova en peligro de extinguirse crea esa singularidad de Swarsild. Una vez que se ha enfriado a una temperatura próxima a cero, un núcleo de la adecuada masa Chandra Sekar sufre un colapso violento, reduciéndose a volumen cero y adquiriendo simultáneamente una densidad infinita. En cierto modo, es como si se tragara a sí misma y se desvaneciera del universo. En efecto, ¿cómo podría tolerar la fábrica del continuum un punto de densidad infinita y volumen cero? Tales colapsos son raros. La mayoría de las estrellas alcanzan un estado de equilibrio frío y permanecen en él. Estábamos en el umbral de algo muy singular y en disposición de situar un vehículo de observación en la misma superficie de la estrella fría, que enviaría una descripción exacta de los sucesos hasta el momento final, cuando el núcleo colapsado estallara a través de los muros del universo y desapareciera. Sin embargo, alguien había de manejar el equipo. Lo que significaba en realidad participar en la muerte de la estrella. Sabíamos por otros casos que al monitor le resulta difícil distinguir entre la realidad y el efecto. Acepta las percepciones sensoriales de una toma distante como experiencias propias. De ello resulta una especie de reacción psíquica. Con frecuencia, un cerebro imprudente se quema por completo. ¿Qué impacto supondría la experiencia directa de verse privado de la existencia en la posición singular de un observador en el monitor? Estaba ansioso por descubrirlo. Pero no como la víctima propiciatoria. Empecé a buscar algún modo de meter a Miranda en aquella cápsula. Ella, naturalmente, hacía lo mismo en mi favor. Y fue la que ganó el primer movimiento, tratando de drogarme para que cediera. No tengo la menor idea de qué droga utilizó. Esa gente es muy aficionada a los alucinógenos no adictivos, que les ayudan a romper la monotonía de su mundo inmenso e inflexible. No sé cómo, Miranda interfirió la programación de mi comida e introdujo en ella uno de sus alcaloides favoritos. Empecé a sentir los efectos una hora después de haber comido. Me dirigí a la pantalla para estudiar la masa creciente de la estrella oscura, que presentaba ahora un aspecto muy distinto del de hacía pocos meses. Mientras miraba, la imagen en la pantalla empezó a girar y a caer. Lenguas de fuego se pusieron a danzar en torno al horizonte de la estrella. Me aferré a la barandilla. El sudor brotó por todos mis poros. ¿Se estaría fundiendo la nave? El suelo se balanceaba bajo mis pies. Me miré el dorso de la mano y vi islas de ceniza en un mar de magma rugiente. Miranda apareció detrás de mí. Ven conmigo a la cápsula susurro. El rastreador está dispuesto para bajar ahora. Te parecerá maravilloso contemplar los últimos momentos. Arrastrándome tras ella, crucé una nave extrañamente alterada. La forma adaptada de Miranda parecía menos humana de lo habitual, sus músculos se expandían, su pelo dorado tenía todos los colores del espectro, la carne parecía absurdamente arrugada y llena de cráteres, y cimbreantes filamentos surgían de su piel. Yo afrontaba muy tranquilo la idea de entrar en la cápsula. Miranda descorrió la compuerta, revelando la brillante consola del panel interior. Me dispuse a entrar. Y de pronto, se agudizó la alucinación y vi, en la oscuridad de la cápsula, un diablo que superaba toda imaginación. Caí al suelo y quedé allí temblando. Miranda me tomó en sus brazos. Para ella, yo apenas era un juguete. Me levantó y empezó a introducirme en la cápsula. El sudor me bañaba todo el cuerpo. Volví a la realidad, me solté con violencia y, rechazándola, caí redondo hacia el casco. Como una bestia de los bosques primitivos, se lanzó inmediatamente contra mí. No dije. No quiero entrar. Se detuvo. Su rostro se contrajo de cólera, pero se alejó de mí derrotada. Quedé en el suelo, temblando y jadeando, hasta librar mi mente de todo fantasma. Qué cerca había estado. Tuve mi oportunidad poco más tarde. Me dije que había de luchar con sus propias armas. No podía arriesgarme a otra traición por parte de Miranda. Se nos acababa el tiempo. De nuestro equipo quirúrgico, cogí una sonda hipnótica de las que se utilizan para anestesia y la puse en onda con una de las antenas telescópicas de Miranda. Programándola para inducción a la docilidad, la dejé que actuara sobre ella. Cuando Miranda hiciera sus observaciones, la sonda hipnótica dejaría sonar su canto de sirena en siniestra inducción. Tal vez ella se rindiera a mis deseos. No funcionó. La vi cuando iba al telescopio. Vi aquel cuerpo monstruoso ocupar su lugar. En mi mente, oía ya el suave susurro de la sonda hipnótica, como ella debía oírlo. Yo le estaba diciendo que se relajara, que obedeciera, la cápsula. Métete en la cápsula. Tú dirigirás el monitor de rastreo. Tú. Tú. Lo harás. Esperaba que se levantara y se dirigiera como una sonambula a la cápsula que la esperaba. Su cuerpo se mantenía inmóvil. Los músculos se agitaban bajo aquella carne obscenamente desnuda. La sonda la dominaba. Sí. ¿Ya la tenía? No. Se agarró al telescopio como si este fuera el aguijón de una avispa de acero clavado en su cerebro. El aparato retrocedió, y Miranda se apartó de él, girando en redondo. Sus ojos me miraron con rabia. Su cuerpo enorme se alzó ante mí. Parecía medio loca. La sonda había hecho algún efecto en ella. Advertía sus movimientos descontrolados y sabía que estaba alterada. No obstante, no había sido lo bastante potente. En aquel cerebro adaptado había algo que le infundía fuerzas para luchar contra la niebla del hipnotismo. Tú lo hiciste, chillo. Hiciste trampa con el telescopio. ¿No es cierto? No sé qué quieres decir. Embustero. Ladrón. Tramposo. Cálmate. Harás que nos salgamos de órbita. Me saldré si quiero. ¿Qué era eso que se apoderaba de mi cerebro? Tú lo pusiste. ¿No fue una sonda hipnótica lo que usaste? Sí admití fríamente. ¿Y qué fue lo que tú pusiste en mi comida? Un alucinógeno. No funcionó. Ni tampoco mi hipnotismo. Miranda, alguien tiene que meterse en esa cápsula. En pocas horas, estaremos en el punto crítico. No nos atreveremos a volver sin las observaciones esenciales. Haz ese sacrificio. ¿Por ti? Por la ciencia dije, apelando a tan noble abstracción. Recibí la carcajada brutal que merecía. De pronto, Miranda se dirigió a mí. Había recuperado ya toda su coordinación y pensé que planeaba introducirme en la cápsula por la fuerza bruta. Sus brazos poderosos me envolvieron. El olor de su piel casi me hizo vomitar. Sentí que me rompía las costillas. Cubrí su cuerpo de puñetazos, buscando los puntos sensibles que la harían caer en un montón confuso. Nos castigamos mutua y cruelmente, gruñendo por todo el camarote. Era una lucha hercúlea de habilidad contra masa. Ella no caía, ni yo me dejaba vencer. Nos interrumpió el susurro ronco del microcefalo. Sepárense. La estrella moribunda estalla próxima al radio de Schwarzschild. Hay que actuar inmediatamente. Los brazos de Miranda me soltaron. Me eché atrás, mirándola con furia, tratando de introducir un poco de aire en mi cuerpo destrozado. En su piel iban apareciendo los moretones. Habíamos alcanzado la mutua comprensión de nuestra fuerza, pero la cápsula seguía vacía. El odio, como un globo de fuego, ardía entre nosotros. La criatura gris y alienígena seguía en pie, a un lado. No quiero saber a cuál de los dos se le ocurrió primero la idea, si a Miranda o a mí. El caso es que nos movimos con toda rapidez. El microcefalo apenas logró murmurar una palabra de protesta cuando ya lo lanzábamos por el pasaje hacia la cámara que contenía la cápsula. Miranda sonreía. Me sentí aliviado. Ella sujetó apretadamente al alienígena mientras yo descorría la compuerta y, luego, lo introdujo en ella. Cerramos la puerta entre los dos. Lanza el vehículo de rastreo dijo. Asentí y me encaminé a los controles. Como el dardo disparado por una cerbatana, el rastreador fue expelido de nuestra nave y se dirigió a toda velocidad hacia la superficie de la estrella oscura. Contenía un vehículo compacto, con patas articuladas y manipulado por control remoto desde la cápsula de observación, a bordo de la nave. Mientras el observador movía brazos y piernas en los mandos de control, los servoreles ponían en marcha los pistones hidráulicos en el monitor, a ocho días luz de distancia. Este se movía en respuesta paralela, subiendo por los montones de escoria de la superficie solar, incapaces de toda vida orgánica. El microcéfalo operaba el vehículo con habilidad. Nosotros observábamos por videofono captor, obteniendo una extensa visión de aquel infierno. Incluso un sol frío es más ardiente que cualquier plantea. Las señales procedentes de la estrella se alteraban a cada momento conforme la fuerza del espectro captaba la luz moribunda. Algo extraño se desarrollaba allá abajo, y la mente de nuestro microcéfalo estaba unida a la escena. Fuerzas gravitacionales hacían vacilar la estrella. El vehículo era alzado, comprimido, sometido a tensiones que iban haciéndole pedazos. El alienígena lo presenciaba todo y dictaba la relación de cuánto veía lenta y metódicamente, sin un chispazo de temor. Se aproximaba el instante de aquel hecho singular. El impulso de la conmoción aspiraba hacia el infinito. El microcéfalo pareció desconcertado por fin al tratar de describir el fenómeno topológico que ningún ojo humano había visto antes. ¿Densidad infinita, volumen cero? ¿Cómo podía entenderlo la mente? El vehículo se contorsionaba en forma inconcebible y, sin embargo, sus sensores seguían obstinadamente enviando datos, filtrados a través de la mente del microcéfalo y los bancos de nuestra computadora. Al fin, se hizo el silencio. Las pantallas se oscurecieron. Lo inconcebible había ocurrido, y la estrella oscura había desaparecido en el radio de la singularidad. Se había hundido en el olvido, llevándose con ella al monitor. Para el alienígena, encerrado en la cápsula de observación a bordo de nuestra nave, era como si también él se hubiera desvanecido en la bolsa del hiperespacio, que sobrepasa a toda comprensión. Miré hacia el cielo. La estrella oscura se había eclipsado. Nuestros detectores recogían el estallido de energía característico de la aniquilación. Fuimos agitados brevemente por la onda expansiva, que saltó hacia nosotros desde el lugar donde había estado la estrella, y todo quedó en paz. Miranda y yo nos miramos. Deja salir al microcéfalo, dije. Abrió la compuerta. El alienígena estaba sentado serenamente ante la consola de los controles. No habló. Miranda le ayudó a salir de la cápsula. Los ojos del microcéfalo carecían de expresión. En realidad, ¿nunca habían demostrado nada? Vamos camino de regreso a los mundos de nuestra galaxia. La misión ha sido cumplida. Hemos recogido datos únicos e inapreciables. El microcéfalo no ha pronunciado una palabra desde que le sacamos de la cápsula. No creo que vuelva a hablar en su vida. Miranda y yo realizamos nuestras tareas en total armonía. La hostilidad entre los dos ha desaparecido. Somos cómplices de un crimen y nos abruma la culpabilidad, aunque ninguno de los dos la admita ante el otro. Cuidamos a nuestro compañero de vuelo con todo cariño. Alguien tenía que hacer las observaciones, después de todo. No había voluntarios. La situación exigía una solución por la fuerza o habríamos seguido en punto muerto. Pero Miranda y yo nos odiábamos, dirán ustedes. En ese caso, ¿por qué habíamos de cooperar? Al fin y al cabo, ambos somos humanos, Miranda y yo. El microcéfalo no. Ahí radica la diferencia. En último análisis, Miranda y yo decidimos que nosotros, los humanos, debíamos permanecer unidos. Hay lazos muy poderosos. Corremos de regreso a la civilización. Ella me sonríe. Ya no la encuentro odiosa. El microcéfalo continúa callado. Capítulo Los colmillos de los árboles. Desde la casa de la plantación, sobre la colina de Dowland, gris y esbelta como la aguja de una torre, Zen Holbrook alcanzaba a ver todo cuanto le interesaba, las alamedas de los árboles del jugo en el amplio valle, la corriente rápida donde su sobrina Naomi prefería bañarse, el lago tranquilo y sereno más allá. También veía la zona amenazada de infección en el sector C, al lado norte del valle, donde, o era sólo su imaginación, las lustrosas hojas azules de los árboles parecían ya manchadas con el tono naranja de la enfermedad del Moho. Si su mundo iba a acabarse, aquello significaba el principio del fin. Permaneció en pie ante el curvado ventanal del centro de información, sobre la casa. Era a primera hora de la mañana. Dos lunas pálidas pendían aún en el cielo del amanecer, pero el sol se levantaba ya sobre el país de las colinas. Naomi estaba levantada y fuera de la casa, jugueteando en el arroyo. Cada mañana, antes de dejar la casa, Holbrook pasaba revista a toda la plantación. El radar y los sensores ofrecían a su vista planos de todos los puntos clave. Adelantando el cuerpo, Holbrook pasó sus manos de dedos gruesos sobre los mandos y encendió las pantallas que flanqueaban el ventanal. ¿Poseía 1700 hectáreas de árboles del jugo? Una fortuna, aunque, debido a la hipoteca, lo que ganaba era poco en comparación con lo mucho que daba a ganar. Su reino. Su imperio. Registró el sector C, su favorito. Sí, en la pantalla se veían largas filas de árboles, de 15 metros de altura, agitando sus miembros inquietos. Esta era la zona de peligro, el sector amenazado. Holbrook examinó intensamente las hojas de los árboles. ¿Tenían ya manchas de moho? Los informes del laboratorio llegarían un poco más tarde. Estudió los árboles, vio el brillo de sus ojos, el destello de sus colmillos. Eran muy buenos los árboles de este sector. Cumplidores, unos productores magníficos. Sus árboles favoritos. Le gustaba tratar de convencerse a sí mismo de que los árboles tenían personalidad, nombre, identidad. No hacía falta simular demasiado. Puso en marcha el áundio. Buenos días, César dijo. Buenos días, Alcibiades, Héctor. Buenos días, Platón. Los árboles reconocían su nombre. En respuesta a su saludo, agitaron las ramas como si el viento barriera la alameda. Holbrook vio el fruto casi maduro, largo e hinchado, cargado de jugo alucinógeno. Los ojos de los árboles placas brillantes y escamosas incrustadas en varias filas sobre el tronco brillaron y se volvieron buscándole. No estoy en la alameda, Platón advirtió Holbrook. Todavía me encuentro en la casa de la plantación. Pronto iré ahí. Hace una mañana preciosa, ¿verdad? Entre la penumbra, a nivel del suelo, surgió el hocico largo y sonrosado de un ladrón de jugo, saltando de un montón de hojas caídas. Disgustado, Holbrook observó como el roedor, pequeño y audaz, cruzaba la alameda en cuatro saltos rápidos y venía a caer sobre el enorme tronco de César, trepando con destreza entre los grandes ojos del árbol. Los miembros de César se agitaban furiosos, pero no conseguía localizar al monstruo. El ladrón de jugo se desvaneció entre las hojas y reapareció nueve metros más arriba, moviéndose ahora en el nivel donde crecía el fruto. Fruncía ansiosamente el hocico. Luego, se incorporó sobre las cuatro patas posteriores y se dispuso a chupar un fruto casi maduro, por un valor de ocho dólares en alucinógenos. De la copa del alcibiade surgió, como una serpentina estrecha y sinuosa, un zarcillo, un tentáculo poderoso. Cruzó el espacio que le separaba de César y cayó como el rayo en torno al ladrón de jugo. El animal apenas tuvo tiempo de gemir al comprender que había sido atrapado cuando ya el tentáculo acababa con él, estrangulándole. En un gracioso arco, el zarcillo regresó a la copa de alcibiades, y la boca abierta del árbol quedó a la vista cuando las hojas se entreabrieron. Los dientes se separaron, el tentáculo se desprendió de su presa y el cuerpo del ladrón cayó en la boca del árbol. Alcibiades se estremeció de placer. Fue un ligero temblor de las hojas, una afectación de modestía, la satisfacción en realidad por sus rápidos reflejos que le habían proporcionado un bocado tan exquisito. Era un árbol muy listo y muy hermoso, y estaba muy satisfecho de sí mismo. Una vanidad perdonable pensó Holbrook. Eres un buen árbol, Alcibiades. Todos los del sector C sois buenos árboles. Pero si tienes la enfermedad del moh, Alcibiades, ¿qué será de tus hojas brillantes, de tus ramas esbeltas, si tengo que quemarte y eliminarte de la alameda? Muy bien hecho le dijo. Me gusta verte siempre tan alerta. Alcibiades siguió agitándose. Sócrates, a cuatro árboles en diagonal, en la misma fila, apretó las ramas contra el tronco, en lo que Holbrook reconoció como un gesto de disgusto, un gruñido torbo. No a todos los árboles les gustaba la vanidad de Alcibiades, su orgullo y su rapidez. De pronto, Holbrook no pudo soportar la vista del sector C. Tocó los botones de mando y pasó al sector K, el nuevo, al extremo sur del valle. Aquí los árboles no tenían nombres, ni los recibirían tampoco. Holbrook había decidido hacía tiempo que era una afectación tonta considerar a los árboles como si fueran amigos o animalitos domésticos. Los árboles eran, sencillamente, productores de ingresos. ¿Y suponía un error encariñarse con ellos? Según comprendía con mayor claridad ahora que algunos de sus amigos se veían amenazados por el moho, que se contagiaba de un mundo a otro para arruinar las plantaciones de árboles del jugo. Registró el sector K con mayor frialdad. ¿Debería pensar en ellos como árboles, se dijo? No como animales, ni como personas. Árboles. Raíces muy largas que se hunden a 18 metros bajo el suelo para nutrirse. No pueden moverse de un lugar a otro. Se desarrollan por fotosíntesis. Florecen, son fecundados por el polen y producen grandes frutos como falos, cargados de alcaloides capaces de inducir sombras muy interesantes en la mente de los hombres. Árboles, árboles, árboles. Pero tienen ojos. Y dientes. Y boca. Poseen miembros renciles. Piensan. Reaccionan. Tienen un alma. Cuando se les hiere, incluso gritan. Están adaptados para perseguir animales pequeños. Digieren carne. Algunos prefieren el cordero a la ternera. Unos son pensativos y solemnes, otros, alegres y saltarines, otros plácidos, casi bovinos. Aunque todos son bisexuales, algunos presentan una personalidad decididamente masculina, hay otros femeninos, otros ambivalentes. Almas. Personalidades. Árboles. Los árboles sin nombre del sector Kale tentaban acometer el pecado de apegarse a ellos. Ese gordo podía llamarse Buda. Y aquel, e Ibe Lincoln. Y tú, ¿tú eres Guillermo el Conquistador? Árboles. Había hecho el esfuerzo y había triunfado. Examinó fríamente la alameda, asegurándose de que no había sufrido daño durante la noche a causa de los animales de presa. Comprobando los frutos maduros, leyendo los informes que proporcionaban los sensores, monitores que vigilaban el nivel del azúcar. La etapa de la fermentación, la toma de manganeso, todo el proceso complicado y equilibrado de la vida del que dependía el éxito de la plantación. Holbrook lo manejaba todo prácticamente solo. Tenía a sus órdenes tres vigilantes humanos y tres docenas de robots. El resto se hacía por telemetría y, por lo general, todo iba bien. Por lo general. Adecuadamente guardados, cuidados y alimentados, los árboles daban su fruto tres veces al año. Holbrook lo enviaba a la planta de transformación, junto al puerto espacial de la costa, donde se sometía el jugo al debido proceso y se embarcaba hacia la tierra. Holbrook no participaba en eso, no era más que un productor del fruto. Llevaba aquí diez años y no tenía planes para cambiar de profesión. Llevaba una vida tranquila, una vida solitaria, la vida que él había elegido. Hizo girar los registros del radar de un sector a otro, hasta haberse asegurado de que todo iba bien en la plantación. En el recorrido final, captó la corriente y a Naomi justo en el momento en que salía del baño. La muchacha subió a un acantilado rocoso, sobre las aguas agitadas, y agitó sus largos cabellos, lisos y dorados. Daba la espalda a la cámara. Holbrook observó con placer cómo boteaba el agua de su cuerpo esbelto. Las sombras delineaban su silueta, la luz del sol brillaba en la cintura estrecha, en la curva de las caderas, en las nalgas tensas. Tenía quince años, estaba pasando un mes de sus vacaciones de verano con el tío Zen y se divertía como nunca entre los árboles del jugo. Su padre era el hermano mayor de Holbrook. Este solo había visto antes a Naomi en dos ocasiones, una cuando era aún un bebé y otra cuando tenía unos seis años. Se había sentido algo inquieto cuando le hablaron de enviársela, ya que no entendía nada de niños y, además, no estaba muy ansioso de compañía. Pero no se negó a la petición de su hermano. Por otra parte, tampoco era ella una niña. Se volvió ahora, y la cámara mostró a Holbrook los senos como manzanas, el vientre liso, el ombligo hundido, los muslos esbeltos. Quince años. No, ya no era una niña. Era una mujer. No ocultaba en absoluto su desnudez y nadaba así cada mañana, aún no ignorando la existencia de las cámaras. Holbrook no se sentía cómodo observándola. Debía hacerlo. La verdad, no resultaba adecuado. La vista de la muchacha le agitaba sospechosamente. ¿Qué diablos, soy su tío? Un músculo se le crispó en la mejilla. Se dijo que la única emoción que le invadía al verla era el placer y el orgullo de que su hermano hubiera engendrado algo tan encantador. Solo admiración, eso era todo lo que se permitía sentir. Ella estaba morena, de color miel, con tonos rosados y dorados. Parecía emitir una radiación más brillante que la del sol. Holbrook apretó el botón de mando. He vivido demasiado tiempo solo. Mi sobrina. ¿Mi sobrina? Solo una niña. Quince años. Encantadora, cerró los ojos, los abrió apenas, se mordió el labio. Vamos, Naomi, cúbrete. Cuando la chica se puso los ors y el sujetador, fue como un eclipse de sol. Holbrook cerró el centro de información y bajó a la casa de la plantación, tomando al pasar un par de cápsulas como desayuno. Un cochecito reluciente salió del garaje, Holbrook saltó al interior y se puso en camino para dar los buenos días a la chiquilla. Todavía estaba junto a la corriente, jugando con una cosita peluda, enroscada en un arbusto, semejante a un gatito con muchas patas. Mira esto, Zen le gritó. ¿Es un gato o un cien pies? Apártate de eso le gritó con tal vehemencia que ella dio un salto atrás, aterrada. Él ya tenía el arma en la mano y el dedo en el gatillo. El pequeño animal, impasible, seguía enroscando las patas en torno a las ramas. Muy cerca de él, Naomi se asió a su brazo y dijo roncamente. No lo mates, Zen. ¿Es peligroso? No lo sé. Por favor, no lo mates. Es la regla en este planeta dijo. Cualquier cosa con columna vertebral y más de una docena de patas es probablemente mortal. Probablemente. La voz sonó burlona. Aún no conocemos toda la fauna local. A este no lo había visto antes, Naomi. Es demasiado lindo para ser peligroso. ¿No quieres guardar el arma? La guardó y se acercó a la bestezuela. No había garras, tenía los dientes pequeños, el cuerpo débil. Mala señal. ¿Una criatura así, sin medios visibles de defensa? Había muchas probabilidades de que ocultara un aguijón venenoso en la peluda cola. La mayoría de los animales con tantas patas lo tenían. Holbrook cogió una rama de un metro de largo y precavidamente, la arrojó contra la sección media del animal. Rápida respuesta. Un siseo, la parte trasera se volvió como un relámpago. Y Bum un aguijón de muy mal aspecto se clavó en la corteza de la ramita. Cuando la cola se retiró, unas cuantas gotas de un fluido rojizo cayeron de la madera. Holbrook se alejó y el animal le miró furioso, como esperando que se acercara más a él. ¡Qué rico! dijo Holbrook. Una monada. Naomi, es que no quieres vivir ni hasta cumplir los 16 años. Ella seguía de pie muy pálida y agitada, casi atónita ante la ferocidad del ataque. Parecía tan cariñoso dijo. Casi domesticado. Zen sacó el arma y lanzó un rápido rayo a la cabeza del animal, que cayó del árbol, se enroscó y no se movió más. Naomi apartó la vista. Holbrook la sujetó por los hombros. Lo siento, cariño dijo. No quería matar a tu amiguito. Pero un minuto más y él te habría matado a ti. Cuenta las patas cuando juegues con los bichos de aquí. No lo olvides. Cuenta siempre las patas. Asintió ella. Le resultaría muy útil esta lección de no fiarse de las apariencias. No es oro todo lo que reluce. Holbrook miró la hierba de un tono cobrizo y pensó por un momento en lo que significaba tener 15 años y despertar a la horrible verdad del universo. Propuso amablemente. Vamos a visitar a Platón, ¿quieres? Naomi olvidó su tristeza. La otra cara de la moneda de tener 15 años, uno se recupera pronto. Aparcaron el cochecito al llegar al sector C y entraron a pie. A los árboles no les gustaba que los vehículos motorizados circularan entre ellos. Estaban conectados, a pocos centímetros por debajo de la tierra arcillosa de la Alameda, por una red de filamentos entremezclados que tenían cierta función neurológica y, aunque no registraban el peso de un humano, cualquier vehículo que cruzara el camino originaba un coro de gritos entre los árboles. Naomi iba descalza. Holbrook, junto a ella, llevaba botas hasta la rodilla. Se sentía grande y torpón a su lado. Era bastante corpulento, pero la ligereza de la muchacha intensificaba aún más el contraste. Ella se entregó a su juego habitual con los árboles. Su tío se los había presentado a todos, y ahora pasaba de uno a otro, saludando a Alcibíades y Héctor, a Seneca, a Enrique VIII, a Thomas Jefferson y al rey Tut. Naomi conocía a todos los árboles tan bien como él, mejor quizás, y ellos la conocían a su vez. Cuando pasaba entre ellos, los árboles se agitaban y se acicalaban, enderezándose y disponiendo sus miembros y ramas del mejor modo posible. Incluso el viejo Sócrates, retorcido y rechoncho, parecía deseoso de gustar. Naomi se acercó a la caja gris colocada en medio del camino donde los robots dejaban trozos de carne cada noche y lanzó algunos a sus preferidos. Pedazos de carne cruda y roja. Cargados los brazos con aquellos trofeos sanguinolentos, bailaba alegremente por el camino, ofreciéndoselos a sus árboles favoritos. Una ninfa en medio de sus ritos, pensó Holbrook. Tiraba la carne a lo alto, vigorosamente. Cuando ésta iba por el aire, salían tentáculos de un árbol u otro para atraparla al vuelo y metérsela en la garganta. Los árboles no necesitaban carne, pero les gustaba, y era una tradición muy corriente entre los cultivadores que los árboles bien alimentados producían más jugo. Holbrook daba carne a sus árboles tres veces a la semana, excepto al sector D, que tenía ración diaria. No te saltes a ninguno recomendo. Sabes que no lo haré. Ningún trozo volvía a caer al suelo de la alameda. A veces, dos árboles trataban de coger el mismo a la vez, lo que daba por resultado una ligera pelea. No se mostraban precisamente amistosos entre ellos. Por ejemplo, había mucha inquina entre César y Enrique VIII y era indudable que Catón despreciaba tanto a Sócrates como a Arcibiades, aunque por razones diferentes. De vez en cuando, por la mañana, Holbrook y su personal hallaban miembros arrancados, yaciendo en el suelo. Sin embargo, y por lo general, incluso los árboles con personalidades conflictivas se las arreglaban para tolerarse mutuamente. Tenían que hacerlo, ya que estaban condenados a una proximidad constante. Holbrook había intentado en una ocasión separar dos árboles del sector F enfrentados en una enemistad constante, pero era imposible arrancar del suelo un árbol ya crecido sin matarlo y estropear el sistema nervioso de los 30 vecinos más próximos, según aprendió a su costa. Mientras Naomi daba de comer a los árboles, les hablaba y acariciaba sus troncos escamosos como podría hacerlo con un rinoceronte domesticado, Holbrook desenrolló en silencio una escalera telescópica e inspeccionó de nuevo las hojas buscando manchas de moho. En realidad, apenas servía de nada. El moho no se hacía visible en las hojas hasta que había penetrado ya en las raíces del árbol. Probablemente, las manchas de tono naranja que creía ver eran puro producto de su imaginación. Tendría el informe del laboratorio en una o dos horas, y él le diría cuánto necesitaba saber, bueno o malo. Sin embargo, no podía dejar de mirar. Cortó un puñado de hojas de una de las ramas bajas de Platón, disculpándose por ello, y las volvió entre sus manos, frotando la superficie brillante. Que eran estas pequeñas colonias de partículas rojizas. Su mente trató de rechazar la posibilidad de la peste. Una plaga que saltara de un mundo a otro y que caía sobre él, arruinándole, había creado su plantación a base de créditos. Un poco de dinero propio y mucho del banco. Pero el crédito es un arma de dos filos. Si la peste atacaba la plantación y mataba un número de árboles suficiente para que su parte quedara por debajo del nivel que el banco consideraba necesario como garantía, éste se apoderaría de todo. Aunque podrían contratarle para que trabajara como administrador suyo. Ya había oído hablar de cosas así. Platón se agitó inquieto. ¿Qué ocurre, viejo? Murmuró Holbrook. ¿Lo has pillado, verdad? ¿Sientes algo por dentro? Lo sé, lo sé. También yo lo siento en mi interior. Tenemos que tomárnoslo con filosofía. Los dos dejó caer las hojas al suelo y pasó con la escalerilla a Alcibiades. Vamos, hermoso, vamos. Déjame mirar. No te cortaré ninguna hoja. Le pareció que aquel árbol orgulloso gruñía irritado. Estás un poco manchado aquí debajo, ¿sabes? También te has contagiado. Las ramas exteriores del árbol se contrajeron, como si Alcibiades las ciñera contra sí angustiado. Holbrook siguió adelante por la fila. Las manchas de Moho resaltaban mucho más que la víspera. No, no se dejaba llevar por la imaginación. El sector C había sido alcanzado. Ya no necesitaba recibir el informe del laboratorio. Se sintió extrañamente tranquilo ahora, aunque aquello le anunciaba su ruina. Zen, bajó la vista. Naomi estaba al pie de la escalera, sosteniendo un fruto casi maduro en la mano. Había algo grotesco en ellos. Los frutos parecían una broma de la botánica. Presentaban una forma tan claramente fálica que un árbol maduro con cien o más frutos pendientes de sus ramas resultaba el arquetipo del macho por excelencia. Todos los visitantes lo encontraban muy gracioso. Pero la mano de una chica de 15 años sosteniendo aquel objeto rozaba con la obscenidad. Naomi jamás había hecho comentarios sobre la forma de los frutos, ni mostraba ahora el menor sonrojo. Al principio, Holbrook lo había tomado por inocencia o timidez. Al conocerla mejor, empezó a sospechar que simulaba deliberadamente ignorar aquella coincidencia biológica tan absurdamente cómica sólo para no molestarle a él. Puesto que la juzgaba una niña, se comportaba decorosamente como tal, se dijo Holbrook. La fascinante complejidad de la interpretación que daba a la actitud de Naomi le había mantenido ocupado durante días. —¿Dónde lo encontraste? —preguntó. —Aquí mismo. Alcibiades lo dejó caer. —El asqueroso bromista —pensó Holbrook. —¿Y qué dijo? —Está maduro. —Llegó el momento de la cosecha, —No. —Apretó el fruto. Holbrook sintió que el rostro le ardía. —Échale una mirada —continuó ella. —Y se lo tiró. —Tenía razón. Iba a empezar la época de la cosecha en el sector C cinco días antes de lo debido. No se alegraba. —Suponía otra prueba de la enfermedad, que, como bien sabía ahora, se había extendido a estos árboles. —¿Qué hay de malo? —preguntó ella. Bajó y le mostró el montón de hojas que cortara de Platón. —¿Ves estas manchas? —Es moh. —Una enfermedad que ataca a los árboles del jugo. —No. —Ha ido pasando de un sistema a otro durante los últimos cincuenta años. —Y a pesar de las cuarentenas, ha llegado hasta aquí. —¿Qué les pasa a los árboles? —Se produce una aceleración metabólica —explicó Holbrook. Por eso empiezan a caer ya los frutos. Se aceleran sus ciclos hasta recorrer todo un año de vida en un par de semanas. Se vuelven estériles. Pierden las hojas. Seis meses después del contagio, están muertos —hablaba abrumado, con los hombros hundidos. Lo sospechaba desde hacía dos o tres días. Ahora lo sé. ¿Y cuál es la causa, Zen? Parecía interesada, pero no realmente preocupada. En último término, un virus. Las etapas son tan diversas que no puedo explicarte toda la secuencia. Se trata de un vector de intercambio, el virus inunda una planta y se introduce en sus semillas, los roedores se las comen y así entra en su sangre, que luego chupan los insectos que les pican y que transmiten a un mamífero y... Oh, diablos. ¿Qué importan los detalles? Se necesitaron ochenta años para seguir la huella de una sola secuencia. No es posible poner en cuarentena un mundo entero contra todo, claro. El moho acaba por llegar a él viajando sobre cualquier criatura viviente. Y aquí lo tenemos. Supongo que fumigarás la plantación. No. No se acaba así con el moho. ¿Cuál es el tratamiento? No hay ninguno —contestó Holbrook. Pero... Mira, he de volver a la casa. Puedes entretenerte sin mí, ¿verdad? Claro —señaló la carne. Ni siquiera he terminado de darles de comer. Y están muy hambrientos esta mañana. Iba a decirle que ya era completamente inútil alimentarles, que todos los árboles de aquel sector estarían muertos a la caída de la noche. Pero el instinto le advirtió que sería demasiado complicado empezar a explicárselo ahora. Le envió una rápida sonrisa, carente de alegría, y se dirigió al vehículo. Cuando la miró de nuevo, Noemí lanzaba una gran trozo de carne hacia Enrique VIII, que la atrapó con destreza y se la metió en la boca. El informe del laboratorio salió por la ranura de la pared un par de horas más tarde, confirmando lo que Holbrook sabía ya, moho. Por lo menos la mitad del planeta se había enterado de la noticia para entonces y Holbrook había recibido ya a una docena de visitantes. En un planeta con una población humana inferior a las 400 personas, constituía todo un récord. El gobernador del distrito, Fred Siegfried, fue el primero en aparecer, lo mismo que el comisionado agrícola local, puesto que Fred Siegfried ocupaba también ese cargo. A continuación, acudió una delegación formada por dos hombres del gremio de cultivadores de árboles del jugo. Luego vino Mortensen, el hombrecillo rechoncho que dirigía la planta de transformación, y Hinskerk, de la línea de exportación, y algunos empleados del banco, junto con un representante de la compañía de seguros. Una par de cultivadores vecinos se presentaron un poco más tarde. Le sonrieron compasivamente y, como buenos camaradas, le dieron unos golpecitos de ánimo en el hombro. Sin embargo, bajo esa conmiseración latía una hostilidad en potencia. No se lo dirían claramente, pero Holbrook no necesitaba de la telepatía para saber lo que pensaban, líbrate de esos árboles enfermos antes de que infesten todo el maldito planeta. En su caso, él habría opinado lo mismo. Aunque los vectores del moho hubiesen llegado a su mundo, en realidad la enfermedad no era tan contagiosa. Quedaría confinada, las plantaciones vecinas se salvarían, incluso se salvarían las alamedas aún no dañadas de su propia plantación, siempre que actuase con la rapidez suficiente. Si fuera un vecino suyo el que tuviera el moho en los árboles, Holbrook tendría tantos deseos como ellos de que los cortara inmediatamente de raíz. Fred Siegfried, un hombre alto, de rostro amable, ojos azules y sombríos, incluso en una ocasión alegre, parecía ahora a punto de estallar en llanto. Zen dijo, He ordenado la alerta en todo el planeta. Los biólogos estarán preparados en 30 minutos para interrumpir la cadena de transmisión. Empezaremos en tu propiedad y trabajaremos en un radio cada vez más amplio hasta haber aislado todo este sector. A partir de ese momento, confiaremos en la suerte. ¿En qué vector de transmisión estás pensando? Preguntó Mortensen, mordiéndose nerviosamente el labio inferior. En los saltadores respondió Siegfried. Son los más grandes y más fáciles de cazar y sabemos que son portadores potenciales del moho. Si todavía no se les ha contagiado el virus, tal vez interrumpamos ahí la secuencia y nos libremos de ello. Holbrook preguntó oscamente. ¿Sabes que hablas de exterminar quizás un millón de animales? Lo sé, Zen. ¿Crees que podrás hacerlo? Hay que hacerlo. Además añadió Leitfried, Los planes de contingencia fueron redactados hace mucho tiempo y todo está dispuesto para llevarlos a cabo. Haremos que un producto letal para los salteadores cubra como una neblina la mitad del continente antes de la caída de la noche. Una vergüenza murmuró uno de los hombres del banco. ¿Unos animales tan pacíficos? Pero ahora suponen una amenaza adujo uno de los cultivadores. Tienen que desaparecer. Holbrook soltó un gruñido. A él le gustaban los saltadores. Mansos como conejitos, aunque casi del tamaño de un oso, mordisqueaban los arbustos y no hacían daño a los humanos. Desdichadamente, se les había identificado como susceptibles a la infección por el virus del Moho y, en otros mundos, se había demostrado que, interrumpiendo una etapa básica en la secuencia de transmisión, se detenía el contagio del Moho, ya que el virus moría si no encontraba terreno adecuado para la etapa siguiente de su ciclo vital. A Naomi le gustan los saltadores, pensó. Nos juzgará unos canallas por aniquilarlos. Pero hemos de salvar nuestros árboles. Si realmente fuéramos unos canallas, los habríamos exterminado antes incluso de que el Moho apareciese, solo para asegurarnos. Leitfried se volvió a él. ¿Sabes lo que tienes que hacer ahora, Zen? Sí. ¿Necesitas ayuda? Prefiero actuar solo. Podemos conseguirte diez hombres. Se trata solo de un sector no protesto. Puedo hacerlo. Y debo hacerlo. Son mis árboles. Cuando empezarás, preguntó Borden, el cultivador cuya plantación lindaba con la de Holbrook por el este. Había casi cien kilómetros de monte bajo entre las dos propiedades, pero no era difícil comprender que se mostrara impaciente y deseoso de que se adoptaran las medidas de protección necesarias. Dentro de una hora, supongo, respondió Holbrook. Primero he de efectuar algunos cálculos. Fred, ¿y si subieras conmigo y me ayudarás a comprobar el área infectada en la pantalla? De acuerdo. Antes de que se vaya, señor Holbrook. Empezó el de la compañía de seguros, avanzando un paso. Dígame. Quiero que sepa que lo aprobamos por completo. Le apoyaremos en todo. Muy amable de su parte, pensó Holbrook con amargura. ¿Para qué servían los seguros, sino para apoyar siempre? No obstante, consiguió devolverle una amable sonrisa, acompañada de un murmullo de gratitud. El del banco no dijo nada, y Holbrook se sintió agradecido por su silencio. Habría tiempo más tarde para hablar de la garantía, la nueva negociación de las acciones y todo lo demás. Primero se precisaba saber qué parte de la plantación sobreviviría después de adoptar las necesarias medidas de protección. En el centro de información, Eli Leitfried pusieron en marcha todas las pantallas a la vez. Holbrook indicó el sector C e introdujo un plano esquemático de la Alameda en la computadora. Añadió los datos del informe del laboratorio. Esos son los árboles infectados dijo, utilizando una pluma luminosa para trazar un círculo en la pantalla. Tal vez unos 50 en total amplió un poco el círculo. Y esta es la zona de incubación posible. Entre 80 y 100 árboles más. ¿Qué te parece, Fred? El gobernador del distrito cogió la pluma luminosa de manos de Holbrook y se acercó a la pantalla. Hizo un círculo todavía más amplio, que llegaba casi a la periferia del sector. Han de desaparecer todos esos, Zen. ¿Son 400 árboles? ¿Cuántos tienes en total? Tal vez 7 u 8 mil repuso Holbrook, encogiéndose de hombros. ¿Quieres perderlos todos? De acuerdo. Al parecer, pretendes crear un foso de protección en torno a la zona infectada. Un área estéril. Sí. ¿Para qué? Si el virus llega como caído del cielo, ¿a qué preocuparse por...? No hables así le atajó Leitfried. Su rostro se alargó más aún, imagen viva de toda la tristeza, frustración y desesperación del universo. Parecía sentir lo mismo que Holbrook. Pero su tono era incisivo cuando dijo, Zen, solo te queda una alternativa. O vas a la plantación y empiezas a quemar los árboles o te rindes y dejas que el moho se apodere de todo. En el primer caso, se te ofrece la oportunidad de salvar la mayoría de cuanto posees. Si cedes, nosotros lo quemaremos de todos modos para protegernos. Y no nos detendremos en esos 400 árboles. Lo haré dijo Holbrook. No te preocupes por mí. No estaba preocupado. De verdad que no. Leitfried se deslizó tras los botones de mando para inspeccionar toda la plantación, mientras Holbrook daba sus órdenes a los robots y disponía el equipo que necesitaba. A los 10 minutos, estaba ya todo organizado y el dispuesto a salir. Hay una chica en el sector infectado dijo Leitfried. ¿Es esa sobrina tuya? No. Sí. Naomi. Muy guapa, ¿qué edad tiene? 18, 19 años. 15. Una figura preciosa, Zen. ¿Qué hace ahora? Preguntó este. ¿Sigue atando de comer a los árboles? No, se ha tendido a su sombra. Creo que habla con ellos. Contándoles un cuento, quizá. ¿Quieres que ponga el audio? No te molestes. Le gusta jugar con los árboles. Ya sabes, darles un nombre, imaginarse que tienen personalidad. Cosas de críos. Claro dijo Leitfried. Sus miradas se encontraron por un instante, evasivas. Holbrook bajó los ojos. Los árboles tenían en efecto una personalidad. Todos los relacionados con el negocio del jugo lo sabían y, probablemente, no había muchos cultivadores que no mantuvieran con sus árboles una relación mucho más íntima de lo que admitían ante los demás. ¿Cosas de críos? En realidad, cosas de las que no se hablaba. Pobre Naomi, pensó Holbrook. Dejó a Leitfried en el centro de información y salió por la parte de atrás. Los robots lo habían dispuesto todo tal y como él lo programara, el camión de fumigación con el arma de fusión montada en el lugar del tanque químico. Dos o tres de aquellos mecánicos de brillante metal se habían quedado esperando que les ordenara subir al camión, pero él los alejó y se situó tras el panel de dirección. Activó la computadora, y la pequeña pantalla se iluminó. Desde el centro de información, Leitfried le saludó y le transmitió el plano esquemático de la zona de infección, con los tres círculos concéntricos que indicaban los árboles infectados, los que podían estar incubando la enfermedad, y el cinturón de seguridad que Leitfried insistía en crear en torno a todo el sector. El camión arrancó en dirección a los árboles. Era mediodía ahora, mediodía de la jornada más larga que había conocido. El sol más alto y un poco más anaranjado que aquel bajo el cual naciera, ascendía perezosamente por el cielo, todavía no dispuesto a iniciar la caída hacia las llanuras distantes. El día era caluroso, pero, en cuanto entró en las alamedas, donde el toldo espeso de los árboles ocultaba el suelo a los rayos del sol, sintió una frescura deliciosa en el techo del camión. Tenía los labios resecos y se había iniciado un inquietante latido tras su ojo izquierdo. Guiaba el camión manualmente, llevándolo por el sendero de acceso en torno a los sectores A, de Ige al verle, los árboles agitaron ligeramente las ramas. Estaban ansiosos porque se bajara y paseara entre ellos, les diera un golpecito en el tronco, les dijera lo buenos que eran. No disponía de tiempo para eso. A los quince minutos, se hallaba ya en el extremo norte de su propiedad, al borde del sector C aparcó el camión de fumigación ante la entrada de la alameda. Desde aquí, alcanzaría cualquier árbol del área con el arma de fusión. Pero todavía no. Caminó entre los árboles condenados. No veía a Naomi por ninguna parte. Tendría que encontrarla antes de empezar a disparar. Y además, deseaba despedirse de sus árboles. Corrió por la avenida principal del sector. Qué delicioso frescor, incluso a mediodía. Qué dulcemente olía aquel aire cargado. El suelo de la alameda aparecía cubierto de frutos. Habían caído a docenas en las dos últimas horas. Recogió uno. Maduro. Lo abrió con un giro experto de la muñeca y llevó el interior pulposo a sus labios. El jugo, rico y dulce, resbaló al interior de su boca. Probó lo suficiente para saber que el producto era de primera calidad. No tomaría una dosis alucinógena, pero aquello le daría un apoco de euforia, lo bastante para enfrentarse a lo que debía hacer, a la horrible tarea que le esperaba. Alzó la vista hacia los árboles. Parecían algo encogidos, suspicaces, inquietos. Tenemos problemas, amigos dijo Holbrook. Héctor, tú lo sabes. Os ha atacado una enfermedad. La sentís en vuestro interior. No hay modo de salvaros. Todo cuanto puedo esperar es salvar a los demás árboles, a los que aún no tienen manchas de moho. ¿Entendido? ¿Lo comprendéis, verdad? ¿No es cierto, Platón? César, tengo que hacerlo. Os costará unas cuantas semanas de vida, pero tal vez salve a miles de árboles. Hubo un furioso agitar de ramas. Alcibía desechó atrás sus miembros, desdeñosamente. Héctor, elevado y noble, estaba dispuesto a aceptar su medicina. Sócrates, bajo y mal formado, parecía también resignado. La cicuta o el fuego, ¿qué importaba? Critón, le debo un gallo a Esculapio. César se mostraba enojado. Platón se encogía. Sí, lo habían comprendido todos. Pasó entre ellos acariciándoles, consolándoles. Había iniciado su plantación con esta alameda, y confiado en que sus árboles le sobrevivieran. No pronunciaré un largo discurso. Todo cuanto puedo deciros es adiós. Habéis sido buenos, habéis tenido una vida útil. Sí. Ahora, vuestro tiempo ha terminado y yo lo siento terriblemente. Eso es todo. Ojalá no fuera preciso hacerlo recorrido con la mirada toda a alameda. Fin del discurso. Adiós. Volviéndose, retrocedió lentamente hacia el camión de fumigación. Estableció contacto con el centro de información y preguntó a Leitfried. ¿Sabes dónde está la chica? Un sector más allá del tuyo, hacia el sur. Está dando de comer a los árboles. Y pasó la imagen a la pantalla de Holbrook. Dame la línea de audio, ¿quieres? Dijo este. Luego, a través de los altavoces, la llamó, Naomi. Soy yo, Zen. Ella miró a su alrededor, deteniéndose en el momento de ir a lanzar un trozo de carne. Espera un segundo, dijo. Catalina la grande tiene hambre y no me perdonará si la olvido. La carne subió hacia el cielo, fue apresada, desapareció en la boca de un árbol. Muy bien, continuó Naomi. ¿Qué ocurre? Será mejor que vuelvas a la casa de la plantación. Todavía he de dar de comer a muchos árboles. Déjalo para esta tarde. Zen, ¿qué sucede? Tengo un trabajo que hacer y prefiero que te mantengas alejada de los árboles mientras lo hago. ¿Dónde estás ahora? En el sector C tal vez pueda ayudarte, Zen. Estoy en el sector inmediato. Iré enseguida. No. Vuelve a la casa. Las palabras brotaron con la seguridad de una orden. Jamás le había hablado así con anterioridad. Ella pareció agitada y temerosa, pero se metió obediente en su vehículo y abandonó el lugar. Holbrook la siguió en la pantalla hasta que desapareció de su vista. ¿Dónde está ahora? Preguntó a Leitfried. Viene de regreso. Ya la veo en el sendero de acceso. De acuerdo, dijo Holbrook. Ocúpala en algo hasta que esto haya terminado. Voy a empezar. Giró el arma de fusión, apuntando el cañón hacia el corazón del sector. En el núcleo central del arma, un poco de materia solar pendía de una barra magnética, poniendo a su disposición una cantidad infinita de energía, más que suficiente para la potencia que hoy necesitaba. Carecía de punto de mira, pues no estaba diseñada como arma de ataque. Sin embargo, sabría manejarla. Apuntaba a un blanco muy grande. Con la vista, seleccionó a Sócrates, en el borde de la alameda. Montó el arma lentamente, con una vacilación deliberada, meditó en el mejor modo de cumplir con su deber y apoyó el dedo en el gatillo. El nexo neural del árbol estaba en la copa, detrás de la boca. Un tiro rápido allí. Eso es. Un arco de llama blanca siseó a través del aire. La copa retorcida de Sócrates resplandeció por un instante. Una muerte rápida, una muerte limpia, mejor que la putrefacción del moh. Luego, Holbrook paseó la línea de fuego por todo el árbol, desde la copa a lo largo del tronco. La madera era dura. Disparó una y otra vez. Miembros, ramas y hojas fueron cayendo, mientras el tronco aún seguía intacto y grandes nubes de humo aceitosos se alzaban sobre la alameda. Holbrook vio silueteado el tronco desnudo contra el brillo del rayo de fusión y se sorprendió al comprobar lo recto que había sido el tronco del viejo filósofo bajo las ramas. Ahora ya no era más que un pilar de cenizas. De pronto, se derrumbó y desapareció. De los otros árboles surgió un gemido bajo y terrible. Sabían que la muerte rondaba entre ellos y sentían el dolor de la ausencia de Sócrates mediante la red de raíces nerviosas que cubría el subsuelo. Lloraban de temor, de angustia y de rabia. Holbrook dirigió oscamente el arma de fusión hacia Héctor. Era este un árbol grande, impasible, estoico. Ni quejoso ni adulador. Deseaba darle la buena muerte que merecía, pero falló el blanco. El primer disparo dio a dos metros y medio por lo menos bajo el centro cerebral del árbol, y el grito que surgió de sus compañeros reveló lo que Héctor debía de estar sintiendo. Holbrook vio unos miembros que se agitaban frenéticamente, una boca que se abría y cerraba en un horrible espasmo de tormento. El segundo disparo puso fin a la agonía. Casi serenamente, Holbrook remató la tarea de aniquilar aquel árbol lleno de nobleza. Estaba terminando cuando advirtió que un vehículo llegaba junto al camión y que Naomi saltaba de él sonrojada, con los ojos muy abiertos, próxima a la histeria. Detente gritó. Detente, tío Zen. No los quemes. Al saltar a la cabina del camión de fumigación, le cogió por las muñecas con una fuerza sorprendente y se lanzó contra él. Estaba dominada por el pánico, los senos agitados, jadeante, respirando, con dificultad. Te dije que fueras a la casa de la plantación gruñó él. Lo hice. Pero vi las llamas. ¿Quieres irte de aquí? ¿Por qué quemas los árboles? Porque están infectados de moho contesto. Hay que quemarlos antes de que contagien a los demás. Eso es un asesinato. Naomi, mira, ¿quieres volver? Mataste a Sócrates gritó ella, mirándola a la meda. ¿Y? ¿A César? No. Héctor. Héctor ha desaparecido también. Los has quemado. No son personas. Son árboles. Árboles enfermos que, de todas formas, morirán pronto. Quiero salvar a los otros. ¿Pero por qué matarlos? Tiene que haber algún tipo de droga al que recurrir, zen. Un pulverizador o algo por el estilo. Hay drogas ahora para curar cualquier enfermedad. No para esta. Tiene que haberla. Solo el fuego afirmó Holbrook. El sudor le caía helado por el pecho y sentía el temblor de todos sus músculos. Ya era bastante duro hacerlo, sin tenerla a su lado. Le hablo con la mayor serenidad posible. Naomi, es preciso, y cuanto antes mejor. No existe alternativa. Amo a estos árboles tanto como tú, pero he de quemarlos de raíz. Recuerda lo que ocurrió con aquel animalito peludo y con el aguijón en la cola. No podía mostrarme sentimental hacia él solo porque te pareciera lindo. Suponía una amenaza. Y ahora Platón, César y los demás amenazan cuanto poseo. Son portadores de la plaga. Vuélvete a la casa y enciérrate allí, en donde quieras, hasta que haya terminado. No te dejaré que los mates. Hablaba llorosa, desafiante. Exasperado, la cogió por los hombros, la sacudió dos o tres veces y la tiró de la cabina del camión. Ella vaciló, pero cayó en tierra sobre sus pies. Saltando a su lado, Holbrook exclamó. Maldita sea, no me obligues a pegarte, Naomi. Esto no es asunto tuyo. Tengo que quemar esos árboles, y si no dejas de interferir, tiene que haber otro modo. Permitiste que esos hombres te asustaran, ¿no es verdad, Zen? Ellos temen que la infección se extienda, de modo que te dijeron que quemaras los árboles a toda prisa. Y ni siquiera te paraste a pensar, a pedir otra opinión. ¿Te viniste aquí con el arma y empezaste a matar a unos inteligentes, a unos sensibles y encantadores? Árboles terminó él. Te estás pasando de la raya, Naomi. Por última vez. Su respuesta fue saltar al camión y colocarse ante el cañón del arma de fusión, con su pecho apoyado contra el metal. Si disparas, tendrás que hacerlo a través de mí. Nada que él dijera la obligaría a bajar. Se había entregado por completo a una fantasía romántica, la Juana de Arco de los Árboles del Jugo, defendiéndola a la Meda contra la Barbarie. De nuevo trató de razonar con ella, y de nuevo negó Naomi la necesidad de estirpar los árboles. Le explicó con todo el ímpetu de que fue capaz la imposibilidad total de salvarlos. Con la misma falta de lógica anterior, le contestó que forzosamente existía otro medio. Holbrook soltó maldiciones, la llamó estúpida, adolescente histérica. Le suplicó, le rogó, le ordenó. Naomi seguía aferrada al arma. No puedo perder más tiempo dijo el al fin. La faena ha de realizarse en cuestión de horas o toda la plantación desaparecerá, sacó la pistola de su funda, le quitó el seguro y la apuntó con ella. Bájate ahí dijo heladamente. La chica se echó a reír. ¿Tengo que creer acaso que vas a disparar contra mí? Por supuesto, tenía razón. Se quedó inmóvil, vacilante, impotente, sudoroso y desconcertado. La locura se contagiaba. Su amenaza había sido completamente vana, y ella lo había comprendido de inmediato. Holbrook subió al camión, la agarró y trató de sacarla de allí. Naomi era fuerte y la situación de él muy precaria. Consiguió soltarla del arma, pero no arrojarla del camión. No quería hacerle daño, y su misma solicitud le volvía incapaz de triunfar en la lucha. Porque ella peleaba con una fuerza histérica, toda codos, rodillas, uñas que arañaban. Consiguió sujetarla al fin y descubrió con horror que la había asido por uno de sus senos. Lo soltó, embarazado y confuso. Ella se apartó de él. La acerró de nuevo y esta vez logró empujarla al borde del camión. Naomi aterrizó sin dañarse, volvió y corrió hacia la alameda. De modo que otra vez le había vencido, la siguió allí y le costó un momento descubrir dónde estaba. La encontró acariciando el tronco de César y mirando aterrada los restos quemados donde se alzaran Sócrates y Héctor. Adelante dijo. Quema toda la alameda. Me quemarás a mí con ellos. Holbrook se lanzó contra la muchacha. Ella le esquivó y echó a correr hacia Alcibiades. Trató de agarrarla, perdió el equilibrio y cayó, tratando de afianzarse en el aire. ¿Cayó? Algo fino, áspero y largo, le golpeó en los hombros. Zen gritó Naomi. ¿El árbol? ¿Alcibiades? Se vio en el aire. Alcibiades le había atrapado con un tentáculo y lo alzaba hacia su copa. El árbol luchaba con la carga. Un segundo zarcillo se tendió hacia el hombre, y Alcibiades dejó de tener dificultades. Holbrook se agitaba a unos tres metros del suelo. Raras veces los árboles atacaban a los humanos. Habría sucedido unas cinco veces en total desde que los hombres cultivaban los árboles del jugo. En cada caso, la víctima había estado haciendo algo que ellos consideraban hostil, como desarraigar un árbol enfermo, por ejemplo. Un hombre constituía un gran bocado para un árbol del jugo, aunque no demasiado para su apetito. Naomi chilló, pero Alcibiades siguió izándole. Holbrook hoy haya el entrechocar de los colmillos allá arriba. La boca del árbol estaba dispuesta a recibirle. Alcibiades, el presumido, Alcibiades, el voluble, Alcibiades, el impredecible. Bien bautizado en verdad. Aunque, era traición actuar en defensa propia. Alcibiades tenía el imperioso deseo de sobrevivir. Había visto el destino de Héctor y Sócrates. Holbrook alzó la vista a los colmillos, más cercanos ya. De modo que este es el fin pensó. Devorado por uno de mis propios árboles. Mis amigos. Me está bien por ser tan sentimental. Al fin y al cabo, son carnívoros. Tigres con raíces. Alcibiades gritó. En el mismo instante, uno de los tentáculos que se enrollaban al cuerpo de Holbrook perdió fuerza. Cayó unos seis metros de golpe antes de que el otro tentáculo se estabilizara, sosteniéndole a escasa altura. Cuando pudo respirar de nuevo, Holbrook miró hacia abajo y vio lo que había sucedido. Naomi había recogido el arma que él dejara caer al sentirse cogido por el árbol y había quemado uno de los tentáculos. Ahora apuntaba de nuevo. Hubo otro aullido de alcibiades. Holbrook advirtió una gran conmoción en las ramas por encima de él y cayó bruscamente al suelo, aterrizando sobre un montón de hojas. Un instante después, giraba sobre sí mismo y se incorporaba. Nada roto. Naomi permanecía a su lado, con el arma todavía en la mano. ¿Estás bien? Preguntó serenamente. Solo un poco agitado, eso es todo. Empezó a levantarse. Te debo la vida añadió. Un minuto más y acabo en la boca de alcibiades. Por un momento, pensé en dejar que te devorara, Zen. El árbol actuaba en defensa propia. No fui capaz. Así que quemé uno de los zarcillos. Sí, sí. Te lo agradezco mucho. Se levantó al fin y dio unos pasos vacilantes hacia ella. Vamos, será mejor que dejes el arma antes de que te hagas un agujero en el pie. Espera un segundo dijo Naomi glacialmente, reculando conforme Holbrook avanzaba hacia ella. ¿Qué? Un trato, Zen. Yo te rescaté, ¿no es cierto? No tenía por qué hacerlo. A cambio, tú dejas a esos árboles en paz. Al menos, comprueba si hay o no alguna droga. ¿De acuerdo? Un trato. Pero... Me debes la vida, dijiste. Pues págame. Lo que quiero de ti es una promesa. Si no hubiera cortado ese zarcillo, estarías muerto ahora. Que los árboles vivan también. Se preguntó si se atrevería a usar la pistola en su contra. Guardó silencio largo rato, sopesando la opción. Luego, contestó. De acuerdo, Naomi. Me salvaste y no puedo negarte lo que pides. No tocaré los árboles. Averiguaré si hay alguna droga para matar el moho. ¿Lo dices en serio? Lo prometo. Por todo lo que es sagrado, ¿quieres darme ahora esa pistola? Toma, gritó ella. Las lágrimas resbalaban por su rostro. Tómala. Oh, Dios mío, Zen, qué horrible es todo esto. Le quitó el arma y la metió en la funda. La muchacha pareció hallarse agotada, sin fuerzas, una vez que se la hubo entregado. Cayó en brazos de Holbrook y él la retuvo estrechamente, sintiéndola temblar contra su pecho. También Holbrook temblaba al abrazarla fuertemente, consciente de las tensas puntas de los jóvenes senos contra su pecho. Una oleada poderosa que reconoció como deseo le inundo. Asqueroso se dijo. Esbozó una mueca al recordar las imágenes de aquella mañana, que aún danzaban ante sus ojos, Naomi desnuda, la piel brillante por el baño, los senos como manzanas, los muslos firmes. Mi sobrina. De quince años. Que Dios me ayude consolándola, le pasó las manos por los hombros, por la espalda. Sus ropas eran livianas, el cuerpo de la chica se revelaba bajo ellas. La tiró bruscamente al suelo. Ella cayó encogida, dio la vuelta y se llevó la mano a la boca al lanzarse Holbrook sobre ella. Soltó un grito agudo y penetrante cuando el cuerpo del hombre cayó sobre el suyo. Sus ojos aterrados revelaban claramente el temor de que él la violara, pero otra clase de ideas malvadas llenaban la mente de Holbrook. Rápidamente, la volvió hacia el suelo, le cogió la mano derecha y le dobló el brazo tras la espalda. Luego, la alzó hasta sentarla. Ponte de pie ordenó, forzándole el brazo para persuadirla. Naomi obedeció. Ahora camina. Sal de la Alameda y regresa al camión. Te romperé el brazo si es preciso. ¿Qué pretendes? Preguntó ella con voz apenas audible. De vuelta al camión insistió. Dio otro tirón del brazo. Naomi gimió de dolor. Pero se puso en marcha. Ya en el camión, la mantuvo bien sujeta y llamó a Leitfried, al centro de información. ¿Qué ocurre, Zen? ¿Lo seguimos todo y...? Demasiado difícil de explicar. La chica les tenía mucho cariño a los árboles, eso es todo. Envía unos robots aquí para que se la lleven, por favor. Lo prometiste, gritó Naomi. Llegaron los robots a toda prisa. Eficientes, mantuvieron inmóvil a Naomi con sus dedos de acero hasta introducirla en un vehículo y llevársela a la casa de la plantación. Una vez desaparecida, Holbrook se sentó por un momento en tierra para descansar, para que se le despejara la cabeza. Al fin, subió de nuevo a la cabina. Estaba menos en la ejecución llevada a cabo que en la sensación del cuerpo de Naomi contra el suyo y todo cuanto había sentido en el momento de tirarla al suelo. El cuerpo de una mujer, sí. Pero ella era una niña. Una niña todavía, enamorada de sus animalitos domésticos. Incapaz aún de comprender que, en el mundo de la realidad, uno ha de sopesar el pro y el contra entre lo necesario y lo que nos es querido y obrar del mejor modo posible. ¿Qué había aprendido hoy Naomi en el sector C? ¿Que el universo solo ofrece en ocasiones una elección brutal? ¿O simplemente que el tío al que ella adoraba era capaz de traición y de asesinato? Le habían dado sedantes, pero estaba despierta en su habitación. Cuando él entró, se subió las sábanas para ocultar el pijama. Le miró con ojos fríos, muy hundidos. Lo habías prometido dijo amargamente. Y me engañaste. Tenía que salvar a los demás árboles. Ya lo entenderás, Naomi. Solo entiendo que me mentiste, Zen. Lo lamento. Me perdonas. Vete al infierno dijo, y esas palabras adultas resultaron horribles en aquellos labios infantiles. No pudo quedarse más con ella. La dejó y subió a hablar con Fred Leitfried, en el centro de información. Todo ha terminado dijo en voz alta. Actuaste como un hombre. Sí, sí. Registró el sector de cenizas, mediante la pantalla. Seguía sintiendo el calor de Naomi contra su cuerpo. Vio sus ojos oscos. Vendría la noche, las dos lunas danzarían en el cielo, brillarían las constelaciones a las que nunca había llegado a acostumbrarse. Quizá le hablaría de nuevo. Intentaría hacerla comprender. Y luego la enviaría lejos, hasta que se hubiera transformado del todo en una mujer. Empieza a llover comentó Leitfried. Eso ayudará a la maduración. Probablemente. ¿Te sientes un asesino, Zen? ¿A ti qué te parece? Lo sé, lo sé. Holbrook empezó a cerrar las pantallas. Había hecho todo cuanto se propusiera hacer hoy. Y dijo serenamente. Fred, eran árboles. Solamente árboles. Árboles, Fred, árboles. Capítulo El poder oculto. El puerto espacial de Mondarrán 4 era pequeño, como podía esperarse de esa clase de mundo atrasado y rudimentario. Ray Gorda y Bison recogió su única maleta en el depósito de equipajes y salió al exterior, entre el viento y el calor de primeras horas de la tarde. El sol de tipo G, muy caliente estaba en lo alto del cielo todavía, y un camino polvoriento y retorcido llevaba desde aquel rústico puerto espacial hacia un pequeño pueblo gris, a un kilómetro poco más o menos de distancia. No había nadie para recibirle. Impresionante bienvenida, se dijo. E inició el recorrido del sucio camino hacia el pueblo que sería su hogar durante los cinco años siguientes. Si sobrevivía. Apenas había dado media docena de pasos, cuando oí griega o a alguien tras él. Se volvió y descubrió a un chiquillo muy moreno, que se acercaba corriendo por el camino. Tendría unos once años y llevaba un calzón de baño dorado, sin nada más. Parecía apresurado. Hola, muchacho le saludó de Bison. El chico alzó la vista inquisitivamente, menguó el paso y al fin se detuvo, respirando agitadamente. Acaba de llegar. Vi bajar la nave. Sí, recién llegado sonrió de Bison. ¿Por qué corres? Un brujo explicó el chico jadeando. Van a darle su merecido esta tarde. No quiero perdérmelo. Vamos, corra. Davison se puso rígido. ¿Qué dices que va a pasar, muchacho? Van a quemar a un brujo respondió este hablando lentamente, como si se dirigiera a un retrasado mental o a una criatura. Dese prisa si quiere llegar a tiempo, y no me lo haga perder a mí. Davison levantó la maleta y echó a andar rápidamente junto al chico, que le urgía impaciencia. Nubes de polvo se alzaban del camino y giraban en torno a ellos. Con que la quema de un brujo, eh. Tembló a pesar de sí mismo y se preguntó si el gremio de los ESP le habría enviado a la muerte. El gremio de los ESP operaba en secreto, pero con toda eficiencia. Habían descubierto a Davison, le habían entrenado hasta desarrollar todo su enorme potencial de telequinesis y le habían enviado a los mundos exteriores para que aprendiera a no utilizarlo. Yo y Kechny, el guía de Davison, se lo había explicado. Kechny era un hombre delgado, de ojos brillantes, nariz de halcón y cejas de gorila. Había trabajado con Davison durante ocho años. Eres un telecinésico estupendo le había dicho. El gremio ya no puede hacer nada más por ti. Dentro de unos cuantos años, estarás preparado para actuar con toda libertad. Unos años. Pero yo creía, eres el mejor de cuantos he visto continuó Kechny. Tan bueno que utilizar tu poder supone para ti una segunda naturaleza. No sabes ocultarlo. Y algún día lo lamentarás. No has aprendido a dominarte se inclinó hacia adelante sobre su mesa. Ray, hemos decidido abandonarte a ti mismo, para que te salves o te pierdas. No eres el primero con el que procedemos así. Vamos a enviarte a un mundo en el que no existe la metapsíquica donde no se ha desarrollado ese poder. Te verás forzado a ocultar tu poder para la telecinesis o te matarán por un delito de brujería o algo semejante. No puedo quedarme en la Tierra y aprender, pregunto Davison ansiosamente. No. Aquí es demasiado fácil pasar desapercibido. En los mundos exteriores, te enfrentarás a una situación de todo o nada. Así que irás a uno de ellos. Davison se había embarcado en la nave siguiente. En Mondarrán 4 tendría que aprender. ¿De lo contrario? ¿De dónde viene? Preguntó el chico tras unos minutos de silencio. Se establecerá aquí como colono. Por algún tiempo respondió Davison. Soy de Daria 3. No iba a revelar su procedencia de la Tierra. Daria que era un mundo conocido y sin metapsíquica. Si sospechaban de su condición de esper, su vida estaría en peligro. Daria 3 repitió el chico. Es bonito. No mucho. Lleve demasiado. De pronto, hubo un estallido de llamas y fuego brillante en el pueblo, allá delante, que iluminó el cielo de la tarde como un rayo. Maldición exclamó el chico, disgustado. Ya está ardiendo. Me perdí el espectáculo, después de todo. Supongo que debí de haber salido antes. Demasiado tarde, e Davison se sentía más que aliviado. Se humedeció los labios. Supongo que nos hemos perdido toda la diversión. Es realmente apasionante, dijo el muchacho, con entusiasmo. Especialmente cuando se trata de brujos muy buenos, que hacen toda clase de trucos antes de que los quememos. Debería ver las cosas que son capaces de hacer cuando ya están en la estaca. Me lo imagino, pensó Davison amargamente. Pero omitió todo comentario. Siguieron avanzando, a un paso más lento ahora. El pueblo se acercaba a ellos. Ya distinguía bastante bien los edificios más próximos y la gente que deambulaba por las calles. En el firmamento, el sol parecía aún más fuerte. Llegaban a la última curva del camino, cuando una figura lamentable, cubierta de harapos, apareció caminando en dirección a ellos. Hola, Joe el tonto saludo el chico alegremente al llegar el hombre a su lado. Este gruñó un monosílabo y siguió andando. Era alto y esquelético, con una barba descuidada, los zapatos sin cordones y una cazadora de piel muy gastada. Se detuvo al pasar junto a Davison, le miró curiosamente al rostro y sonrió, revelando unos dientes amarillentos. Le sobra una moneda, amigo preguntó con voz baja y ronca. ¿Tiene algo para un pobre? Davison se registró el bolsillo y sacó una moneda. El muchacho le miró con desaprobación, pero él la dejó caer en la palma abierta del mendigo. Buena suerte, señor dijo este, y siguió andando. Unos pasos más allá se volvió. Lástima que se perdiera el asado, señor. Fue estupendo. Entraron en el pueblo. Davison vio que consistía en un grupo de edificios de dos pisos, al parecer prefabricados, agrupados en torno a la plaza mayor, y en cuyo centro, observó Davison, había una estaca de acero con algo muy desagradable todavía humeando en la base. Sintió un estremecimiento y apartó la mirada. ¿Qué le pasa, señor? Preguntó el chico, despectivamente. ¿Es que no asan a los brujos en Dariad 3? No con frecuencia repuso Davison. Descubrió que los dedos le temblaban y luchó por controlarse. Pensó en Ketchney, cómodamente instalado allá en la tierra. Y mientras tanto, él se veía aquí, en este mundo asqueroso, polvoriento y lleno de moscas, condenado a pasarse los cinco años siguientes en un poblacho aburrido, y haciendo girar los pulgares. Aquello era como estar en la cárcel. No. Peor todavía. En la cárcel no se tenían preocupaciones. Uno se adaptaba a la rutina diaria, tenía tres comidas al día y un lugar para dormir, por malo que fuese. Y no padecía ninguna angustia. Esto era diferente. Davison se esforzó por no estallar en maldiciones. ¿Tendría que mantenerse en vigilancia constante, reprimiendo su metapsíquica, ocultando su poder? ¿O acabaría en aquella estaca de acero en la plaza central, divirtiendo a los pueblerinos antes de convertirse en cenizas? Luego sonrió. Kitsch ni sabe lo que hace y admitió a pesar suyo. Si logro sobrevivir a esto, estaré preparado para la tarea que me confíen, sea la que sea. Cuadró los hombros, moldeó sus rasgos en una amplia sonrisa y entró en el pueblo. Un hombre alto, de rostro muy curtido por el tiempo y de encendidos colores, se dirigió a él cojeando. Hola, forastero. Me llamo Domark y soy el alcalde. ¿Es nuevo aquí? Davison asintió. Recién llegado de Dariot 3. He pensado en probar suerte en este mundo. Me alegro de tenerle entre nosotros, amigo dijo Domark amablemente. Lástima que se perdiera el espectáculo. Probablemente, vería el fuego desde el puerto espacial. También yo siento habermelo perdido. Se vio obligado a decir. ¿Tienen muchos problemas con los brujos por aquí? Algunos el rostro de Domark se había oscurecido. Aunque no demasiados. De vez en cuando, hay un tipo que nos viene con trucos de ese estilo. En cuanto lo descubrimos, le enviamos a reunirse con su maestro. No queremos que esas gentes ronden por aquí, hermano. No me extraña corroboró Davison. Se supone que los hombres no han de hacer cosas extrañas. No, señor dijo con énfasis el alcalde. Pero si las hacen, acabamos con ellos. El año pasado, vino un tipo de la Nargón 7 y se estableció aquí como apicultor. Un chico agradable. Joven, con una hermosa cabeza sobre los hombros. Salía mucho con mi hija. Todos le apreciábamos. Jamás sospechamos que fuera un malvado. Brujo, eh. Ya lo creo, asintió Domark. Un día se le escaparon las abejas. Estaban furiosas. Se lanzaron contra él y comenzaron a picarle. Y lo primero que vimos fue que él las miraba muy divertido y empezaba a lanzar fuego por las puntas de los dedos. Agitó la cabeza ante el recuerdo. Acabó quemando todas las abejas. Ni siquiera trató de luchar cuando le ahorcamos. ¿Le ahorcaron? ¿Y por qué no le quemaron? Preguntó Davison con una curiosidad morbosa. Hubiera sido inútil repuso el alcalde, encogiéndose de hombros. Estos tipos están en connivencia con el fuego y resulta inútil tratar de quemarles. Le colgamos inmediatamente. Uno de los muchachos de Kechny, probablemente se dijo Davison. Un pirético al que enviaron aquí para que aprendiera a controlar su poder. Solo que no aprendió con la rapidez suficiente. Se mordió el labio inferior por un segundo y dijo. Supongo que ya es hora de que me ocupe de mis cosas. ¿A quién debo acudir para buscar una habitación en esta ciudad? Le ayudaron a encontrar hospedaje en casa de una familia llamada Reinhardt, que poseía una granja apenas a unos diez minutos de camino a pie desde el centro del pueblo. Habían puesto un aviso solicitando un obrero. Se trasladó allí y aquella misma tarde, deshizo la maleta, guardó sus escasas pertenencias y colgó la chaqueta en el armarito que le habían destinado. Al acabar bajó a conocer a sus anfitriones. La familia se componía de cinco miembros. Reinhardt era un hombre calvo, de unos cincuenta y cinco años, con el rostro muy curtido por las horas de trabajo al sol ardiente, rasgos firmes y aire jovial. Su esposa mamá una mujer formidable, se cubría con un delantal sorprendentemente arcaico. Tenía voz melodiosa, de resonancias masculinas, e irradiaba un ambiente de sencillez campesina y tradicional. Davison pensó que mentalidades como la suya habían desaparecido hacía ya mucho tiempo de un planeta tan sofisticado como la Tierra. Tenían tres hijos, Janie, una chica muy bien formada y de piernas largas, de unos dieciocho años, Do, un muchacho de diecisiete, musculoso y sombrío, y Baster, un crío de once años. Parecen la clásica familia feliz, se dijo Davison. Salió de su habitación abriendo y cerrando laboriosamente la puerta a mano y empezó a bajar las escaleras. Al llegar al cuarto escalón, notó que resbalaba y, de manera automática, se transportó telequinésicamente de regreso al rellano, para afirmarse bien sobre los pies. Una vez recuperado el equilibrio, se enderezó. De pronto, al comprender lo que había hecho, quedó paralizado, sintiendo que gotas de sudor frío brotaban de su frente. Nadie lo había visto. Nadie, por esta vez. ¿Cuántas veces cometería el mismo error? Dejó que sus nervios se recuperaran de la impresión, aguardando a que la sangre volviera a sus mejillas, acabó de bajar la escalera y entró en la sala. Los Reinhardt le aguardaban ya reunidos. Janey apareció en la puerta y le miró con aire indolente. La cena está lista, anunció. Davison se sentó en la mesa. Reinhardt, en la cabecera de la misma, pronunció una bendición, breve pero devota, y terminó con una plegaria por el obrero recién contratado que se hallaba entre ellos. Al fin, apareció Janey desde la cocina, en la parte trasera de la casa, con una bandeja llena de cuencos de sopa, humeante. Está muy caliente, anunció. Hoy Buster se apartaron para permitirle servir. Dejó la bandeja y... Entonces sucedió. Davison vio lo que se le venía encima y se mordió el labio, angustiado. Uno de los cuencos de sopa ardiente resbalaba hacia el extremo de la bandeja. Lo miró mientras, como en cámara lenta, el cuenco caía por el borde de la bandeja, salpicaba parte del contenido y dejaba caer todo el resto sobre su brazo derecho y desnudo. Lágrimas de dolor acudieron a sus ojos, aunque no sabía que le dolía más, si la quemadura de la sopa en el brazo o la auténtica conmoción sufrida al contenerse para que aquel cuenco no volara hasta el otro extremo del comedor. Se mordió de nuevo el labio y siguió sentado, temblando por el esfuerzo mental que le había costado dominarse. Janie dejó la bandeja y acudió muy apurada a su lado. Caray, Ray, no lo hice a propósito. Señor. ¿Te he quemado? Sobreviviré, respondió. No te preocupes. Ayudó a recoger la sopa caída sobre la mesa, sintiendo que el dolor menguaba lentamente. Ketchney, Ketchney, no me enviaste precisamente a un viaje de placer. Reinhardt le empleó como trabajador en el campo. La cosecha más importante de Mondarrán IV consistía en un producto que denominaban judías largas, una leguminosa que todo el mundo comía en grandes cantidades, que se mezclaba con el trigo y se utilizaba para muchas cosas más. Era una planta resistente, casi indestructible, que daba tres cosechas al año bajo el calor constante de Mondarrán IV. Reinhardt tenía una granja pequeña, de unas 45 áreas, que se extendía sobre una colina cerca de un lago fangoso. Había llegado el tiempo de la segunda cosecha del año, lo cual implicaba el laborioso proceso de arrancar de los tallos las vainas retorcidas que encerraban los granos. Te inclinas así y las arrancas explicó Reinhardt a Davison, demostrándole cómo debía hacerlo. Luego, te vuelves un poco y echas las vainas en el cesto que llevas a la espalda. Le ayudó a colocarse el arnés en los hombros, se colocó el suyo propio y juntos partieron hacia el campo. El sol estaba muy alto. Siempre parecía mediodía en este planeta, pensó Davison, que empezó a sudar de inmediato. Moscas de alas púrpuras zumbaban ruidosamente en torno a los tallos gruesos de las plantas. Cargado con el cesto, Davison avanzaba por el campo, luchando para mantenerse al paso de Reinhardt. Este, aunque más viejo, ya estaba tres metros por delante de él, en el surco inmediato, inclinándose, agarrando la vaina, dando un tirón y dejándola caer en el cesto mediante una sucesión de movimientos precisos. Era un trabajo arduo. Las manos de Davison comenzaban a enrojecer el contacto con la superficie, tan rugosa como el papel de lija, de las hojas de la planta, y la espalda le dolía por la repetición constante de un esquema de movimientos absolutamente inhabitual para él. Abajo, arriba, la mano atrás. Abajo, arriba, la mano atrás. Apretó los dientes y se esforzó a seguir adelante. El brazo le ardía por el uso excesivo de unos músculos que no había utilizado en años. El sudor le caía por la frente, se le metía por el cuello, le goteaba de las cejas. Las ropas estaban ya empapadas. Por fin llegó al extremo del surco y alzó la vista. Reinhardt le aguardaba allí, con los brazos en jarras, tan fresco y rozagante como cuando empezaran. Sonreía. Un trabajo duro, ¿eh, Ray? ¿Sí? Demasiado agotado para responder, Davison se limitó a asentir. No dejes que te venza. Un par de semanas aquí y te endurecerás. Sé cómo os sentís los tipos de la ciudad al principio. Davison se secó la frente. Nunca hubiera creído que arrancar vainas de unos tallos fuera algo tan difícil, dijo. Es un trabajo duro, no lo niego. Reinhardt le dio un golpecito amistoso en la espalda. Te acostumbrarás. Volvamos a la casa y te obsequiaré con una cerveza. Al día siguiente, ya tenía que trabajar la jornada completa. Hacía calor, como sin duda lo haría todos los días en el futuro. La familia entera le acompañaba, el matrimonio, Janey, Boybuster. Cada uno llevaba su propio arnés con el cesto atrás para echar las vainas. Empezaremos por el extremo este dijo Reinhardt. Y sin más discusión, toda la tropa le siguió. Cada uno ocupó su surco. Davison se encontró entre Janey a la izquierda y Bo a la derecha. Allá, a lo lejos, vio a Derck Reinhardt abriéndose camino entre los tallos apretados. Una cosechadora con dos piernas, simplemente. Estudió por un momento los movimientos del viejo, tan sencillos al parecer, hasta que, consciente de que Janey y Bo le habían adelantado ya unos pasos, se lanzó al trabajo. El sol de la mañana seguía ascendiendo en el cielo y, aunque no había llegado aún la hora de más calor, Davison empezó a sudar, apenas llevaba unos segundos inclinándose y recogiendo. Se detuvo para frotarse la frente con la manga y hoy griegaó una risa ligera y burlón adelante de él. Enrojeciendo violentamente, alzó la vista y advirtió que Janey se había detenido en el surco y le miraba sonriendo, con las manos en las caderas, en la misma postura que su padre adoptara el día anterior. Eso le irritó. Sin decir una palabra, bajó la cabeza y volvió a su tarea. Un músculo se quejó en la parte inferior del brazo derecho, debido a aquel movimiento de echar el brazo atrás y dejar caer las vainas en el cesto, tensando los músculos del sobaco de un modo insólito para él, que jamás los había usado. Creyó oír las burlonas palabras de Kechny, «No querrás que tus músculos se atrofien, hijo». Palabras pronunciadas a la ligera, en broma. Ahora comprendía Davison que encerraban una gran verdad. Había confiado en la metapsíquica para las tareas corrientes de la vida, se había vanagloriado de su dominio de la telecinesis, poder que le aliviaba de la mayoría de las rutinas diarias. Cositas pequeñas, como abrir las puertas, levantar las sillas, mover los muebles. Resultaba más sencillo hacer volar un objeto que arrastrarlo, se había dicho siempre. ¿Por qué no utilizar un poder si lo disfrutas a la perfección? La respuesta era que no podía disfrutarlo a la perfección. Todavía. La perfección implicaba algo más que el pleno control de los objetos. También significaba aprender moderación, saber cuándo se debía utilizar y cuándo no. En la Tierra, donde no importaba, había empleado ese poder casi de modo excesivo. Aquí no se atrevía. Y estos músculos doloridos eran el precio que debía pagar por su comodidad anterior. Kechny sabía lo que hacía, por supuesto. Llegaron finalmente al extremo del surco, Davison y Buster Reinhardt los últimos, bajo un calor agobiante, pero a Buster ni siquiera le faltaba el aliento. Davison creyó advertir, sin que pudiera asegurarlo, un gesto de desaprobación en el rostro de Reinhardt, como si se sintiera a disgusto con la actuación del nuevo obrero. En cambio, la expresión de Jaddy era de patente desprecio. Los ojos, bajo los pesados párpados, le miraban casi de modo insultante. Se volvió, pues, a mirar a Reinhardt, que vaciaba su cesto en el camión que aguardaba en el campo. Davison alzó el cesto con unas manos insensibles y vio caer las vainas de un verde grisáceo en la parte trasera del camión. Volvió a colocárselo en el arnés y se sintió mucho más ligero, ahora que el peso ya no le agobiaba. Tuvo un pensamiento fugaz al avanzar hacia el surco siguiente. Qué sencillo sería hacer volar las vainas hacia el cesto. Sin más inclinaciones ni giros de brazo, aquel brazo que parecía a punto de desprenderse. Sencillo. Ya lo creo. Demasiado sencillo. Desdichadamente, si Janey, Bo o cualquiera de los demás se volvían por casualidad y veían como las vainas volaban misteriosamente hasta el cesto de Davison, éste sería quemado a la caída de la tarde. Maldito que Janey, pensó con rabia, secándose una gota de sudor en su brillante rostro. La idea que le pareciera una broma absurda media hora antes se presentaba ahora a los ojos de Davison como una posibilidad auténtica y muy tentadora. Iba retrasado casi un surco entero con respecto a los demás. Estaba quedando en ridículo. Y su cuerpo, nada atlético por falta de ejercicio, le dolía espantosamente. Tenía el poder y no lo utilizaba. Lo reprimía en su interior y eso le hacía daño. Se repetía el caso del cuenco de la sopa caliente. No sabía que le dolía más, si continuar inclinándose y echando atrás el brazo dolorido una y otra vez bajo el sol ardiente, o reprimir su poder a costa de un esfuerzo insoportable, hasta el punto de que parecía que iba a desbordarse. Se esforzó en concentrarse en lo que hacía, y en olvidar su poder. Es el proceso de aprendizaje se dijo secamente. De maduración. Kitsch ni sabe lo que hace. Llegaron de nuevo al extremo del surco y, entre la niebla de la fatiga, o y o que Reinhardt decía. De acuerdo, descansemos un rato. De todos modos, hace demasiado calor para trabajar. Se quitó el arnés, lo dejó donde estaba y emprendió el camino de regreso a la casa. Con un suspiro reprimido de alivio, Davison se quitó también las correas de piel y se enderezó. Avanzó a través del campo, observando que Jenny se situaba a su lado. ¿Pareces agotado? Ray comentó. Lo estoy. ¿Se necesita algún tiempo para acostumbrarse a este tipo de trabajo, supongo? Eso creo yo también dijo ella. Se inclinó para sacudirse un poco de tierra. Uno se endurece continuó o acaba destrozado. El último obrero que tuvimos se desmoronó. Tú pareces más fuerte. Espero que tengas razón dijo Davison. Se preguntó quién habría sido aquel hombre y qué poder misterioso habría ocultado en sí mismo. Para algunos no sería tan malo. Un precognostitivo no necesitaría una sesión de entrenamiento de este tipo. Pero los precognostitivos eran uno en un cuatrillón. Quizá tampoco los telepatas, ya que cualquiera con el don de la telepatía tenía una mente tan superior que este ejercicio de jardín de infancia le sería innecesario. Solo los esperen proceso de desarrollo habían de viajar a los mundos no metapsíquicos, pensó Davison. Los telecinésicos, los piréticos y demás, cuyos poderes sencillos y no especializados, llegaban a inspirarles una falsa seguridad. Un nuevo pensamiento se abrió camino en su mente mientras cruzaba el campo, algo distraído por las hermosas piernas de Janey, que seguía a su lado. Un hombre corriente necesita cierto alivio sexual. La continencia prolongada requiere un tipo de mente especial, y la mayoría de los hombres caían sencillamente, vencidos por la tensión. ¿Y un esper normal? Conseguiría reprimir su poder durante cinco años. Ya sentía la tensión y apenas llevaba allí un par de días. Solo un par de días, pensó Davison. Solo durante 48 horas había ocultado su poder metapsíquico. Se detuvo a calcular cuántos días había en cinco años y rompió a sudar de nuevo. Dos días más en el campo le endurecieron hasta tal punto que cada sesión de recolección dejó de ser una pesadilla. Tenía un cuerpo muy sano, y sus músculos se adaptaron sin demasiadas protestas al nuevo régimen. Aguantaba mejor el trabajo y experimentaba un satisfactorio aumento de vigor y el endurecimiento de sus músculos. Un desarrollo de poder físico que, en cierto modo, le complacía enormemente. Mirad cómo come observó mamá Reinhardt una noche durante la cena. Lo devora todo como si fuera la última comida que hubiera de tomar en la vida. Davison sonrió y se metió en la boca otra cucharada rebosante. Era cierto. Comía como nunca lo hiciera antes. Toda su vida en la Tierra le parecía extraordinariamente insípida y limitada comparada con estas labores manuales en Mondarrán IV. Físicamente, se hallaba en magnífica forma. Mentalmente, en cambio, su mente empezaba a preocuparle. Mantenía bien controlada la telecinesis a pesar de las tentaciones constantes de utilizarla. Le costaba, pero seguía viviendo sin echar mano de sus poderes paranormales. Hasta que sufrió un retroceso. En la quinta madrugada de su estancia en Mondarrán IV, se despertó bruscamente, sentándose en la cama y mirando en torno suyo. La mente le ardía. Parpadeó para enfocar la visión y saltó de la cama. Por unos instantes, permaneció en pie, inquieto, preguntándose qué le había sucedido, escuchando el loco latir de su corazón. Recogió los pantalones que había dejado en una silla y se los puso. Se dirigió a la ventana y miró al exterior. Aún faltaba mucho para el amanecer. El sol no asomaba en el horizonte y, allá arriba, las lunas gemelas avanzaban serenamente por el cielo. Lanzaban una luz brillante y helada sobre los campos, en el exterior, todo estaba terriblemente silencioso. Davison comprendió lo sucedido. Era la reacción de su mente reprimida y torturada, que le arrancaba al sueño para gritarle su protesta por el trato que recibía. No puedes olvidarte de la telequinesia así como así. Tienes que desahogarte. Eso es, se dijo Davison. Bajó las escaleras reteniendo el aliento, atemorizado cada vez que crujía un escalón, y salió de la granja por la puerta lateral. Cruzó corriendo la extensión de tierra hasta el pequeño granero que se alzaba al borde de, campo, en el que se amontonaban las vainas ya recogidas. Rápidamente, en el silencio de aquella primera hora, subió la escalerilla hasta la parte superior del granero. El olor cálido y ligeramente rancio del montón de vainas le acogió. Se dejó caer y aterrizó sobre ellas. Entonces, con cautela, dejó sus poderes en libertad. Le inundó una oleada de alivio. Extendió la mano, señaló una vaina aislada, la hizo volar unos cuantos metros por el aire y la dejó caer. Después, otra, luego, dos a la vez. Siguió así durante casi 15 minutos. Se gloriaba en la utilización de su poder, haciendo volar las vainas por todas partes. Sin embargo, un detalle le alarmó. No encontraba tanta facilidad como antes. Necesitaba un esfuerzo manifiesto en su ejercicio de la telecinesis e incluso sentía algo de fatiga tras unos momentos de actividad. Esto no le había ocurrido nunca. Le asaltó un pensamiento horrible. ¿Y si la abstinencia acababa por dañar su capacidad? ¿Y si cinco años seguidos de abstinencia, si lograba aguantar tanto tiempo, le robaban su poder para siempre? No parecía probable. Después de todo, otros habían sufrido esos cinco años de exilio y regresado con su poder intacto. ¿Se habían abstenido de usarlo? ¿O no? Habrían tenido que acudir a un remedio semejante a este, obligados a levantarse de madrugada y esconderse en cualquier granero para hacer volar los objetos o encender una hoguera. Desconocía la respuesta. Con gesto osco, hizo volar unas cuantas vainas más por el aire, sintiéndose refrescado, volvió a la ventana y bajó la larga escalera. Buster Reinhardt estaba en el suelo, con los ojos llenos de curiosidad alzados hacia él. Por un segundo se quedó sin aliento, pero continuó descendiendo. Hola dijo el pequeño. ¿Qué haces ahí, Ray? ¿Por qué no estás durmiendo? Yo podría preguntarte lo mismo respondió Davison, decidido a mantener el tipo. Le temblaban las manos. ¿Y si Buster le hubiera espiado, si le hubiera visto utilizando su poder? ¿Aceptarían la palabra de un niño en un asunto tan grave? Probablemente sí, en un mundo como aquel, histérico ante toda brujería. ¿Qué haces levantado, Buster? Tu madre armaría un escándalo si supiera que estás de pie y paseando a estas horas. A ella no le importa dijo el niño. Levantó un cubo que rebosaba de gusanos pálidos y grasientos. Estaba recogiendo cebos. Es la única hora a la que se puede cavar, a medianoche, cuando brillan las lunas sonrió a Davison con aire de conspirador. ¿Y cuál es tu excusa? No podía dormir y salí a dar un paseo respondió este nerviosamente, odiando la necesidad de defenderse ante el chiquillo. Eso es todo. Lo que me figuraba. Con que no puedes dormir, he dijo Buster. Ya sé lo que te pasa, Ray. Estás enamorado de mi hermana. Te tiene tan loco que no puedes dormir. ¿No es cierto? Asintió de inmediato. Pero tú no se lo dirás, ¿verdad? Se metió la mano en el bolsillo y sacó una moneda, que dejó caer en la mano del chico. Los dedos gordezuelos se cerraron instantáneamente en torno a ella, y la moneda desapareció. No quiero que sepa lo que siento hasta que lleve aquí un poco más de tiempo. Me callaré prometió Buster. Sus ojos brillaban a la luz de las lunas gemelas. Apretó nerviosamente el cubo de los gusanos para pescar. Estaba en posesión de un secreto precioso y eso le excitaba. Davidson dio la vuelta y se dirigió de regreso a la granja, sonriendo secamente. La red se apretaba más y más en torno a él, pensó. Había llegado al extremo de tener que inventar romances imaginarios con campesinas de piernas largas con objeto de salvar el pellejo. Esta vez había funcionado. Pero no podía arriesgarse a subir allí por segunda vez. Imposible repetir aquella sesión privada de telecinesis en el granero. Había de hallar un desahogo en alguna otra parte. Cuando al fin llegó la mañana, Davidson bajó a enfrentarse con el viejo Reinhardt. ¿Puede darme permiso hoy, señor? Me gustaría disponer de un día libre, si le parece bien. El granjero frunció el ceño y se rascó la oreja. ¿Un día libre? ¿En plena recolección? ¿Tan preciso es, muchacho? Nos gustaría tenerlo todo recogido antes de que acabe la temporada. Pronto será tiempo de plantar de nuevo, lo sabes bien. Lo se respondió Davidson. De todas formas me gustaría tener libre la mañana. He de resolver unas cosas. De acuerdo, Ray. No soy un explotador. Tómate la mañana si quieres. Compensarás esas horas el domingo. El calor era ya pesado cuando se alejó de la granja Reinhardt y se dirigió al lago Fangoso, al extremo de sus tierras. Lo bordeó y se introdujo en el espeso bosque que separaba la propiedad de la de su vecino, el acaudalado Lord Gabrielson. Entró en el bosque, deliciosamente fresco. Gruesos árboles de hojas rojas se alzaban tan unidos que parecían formar una selva virgen. Gran profusión de arbustos salvajes cubrían el suelo, oscuro y fértil. Sobre su cabeza, resonaban los gritos de los pájaros, de muchos colores. De vez en cuando, una curiosa criatura con alas de murciélago saltaba de una rama a otra de los árboles gigantes. Sabía por qué estaba en Mondarrán IV. Para aprender moderación. Para aprender a manejar su poder. Eso estaba claro, pero ¿cómo lograría sobrevivir? El ambiente religioso era aquí de una ortodoxia inflexible, al parecer, y el código moral no permitía la menor desviación. La paranormalidad equivalía a brujería, una ecuación común en estos mundos atrasados y carentes de ella. Los granjeros de este mundo tenían poco contacto con los planetas más sofisticados de los que vinieran hacía 10 o 20 siglos y, por la razón que fuera, habían alcanzado un punto en su equilibrio cultural que no dejaba lugar para la meta psíquica. Lo cual significaba que Davison tenía que reprimir su poder. Solo que, no podía reprimirlo. Cinco días de un autocontrol estricto y se sentía medio loco por la tensión. ¿Y si se veía en la situación de elegir entre recurrir a la telecinesis o morir? Supongamos que ese árbol fuera a caer directamente sobre él. Podía enderezarlo de nuevo a voluntad, pero ¿de qué le serviría si alguien estaba observando? Alguien que gritaría de inmediato, brujo. Sin embargo, otros habían venido a Mondarrán 4 y habían sobrevivido. Y habían regresado. Lo cual significaba que hallaron el modo conveniente. Davison se introdujo más aún en el bosque, tratando de ordenar coherentemente sus pensamientos. Miró a lo lejos. Un río lleno de meandros corría pausadamente entre los árboles. Creyó ver allá delante una nube de humo azul que se alzaba de los arbustos. Alguien había encendido fuego. Avanzó con cautela y de puntillas, maldiciéndose cada vez que sus pies rompían una ramita. Tras unos momentos de tensión, dio la vuelta a una curva del sendero y descubrió de dónde procedía el humo. Sentado en el borde del río, con una sartén en la mano, estaba Joe el Tonto, el mendigo con quien se cruzaron al venir del puerto espacial. Seguía vestido de harapos, con la vieja cazadora de cuero. Por lo visto, estaba asando un par de peces en una pequeña hoguera. Sonriendo de alivio, Davison se aproximó más. De pronto, se desvaneció su sonrisa y se quedó con la boca abierta de asombro. Joe el Tonto asaba los peces, desde luego. Pero no había fuego, a no ser la radiación que surgía de las puntas de sus dedos. Joe el Tonto era un pirético. Davison se quedó con un pie en el aire, helado de asombro. Joe el Tonto, un ignorante medio imbécil, un mendigo, tranquilamente sentado en el refugio del bosque, cocinaba piréticamente un par de peces para el desayuno. Un poco más arriba, junto a la orilla, vio una cabaña de tosca construcción, evidentemente el hogar de Joe. La respuesta al enigma se le hizo obvia de pronto. Tenía lógica. Era imposible vivir en la sociedad de Mondarrán IV con un poder metapsíquico y sobrevivir durante cinco años, demasiado duro reprimir la utilización casual del poder. Y la tensión que implicaba esa empresa, demasiado difícil de soportar para la mayoría de los hombres. Pero uno podía vivir fuera de la sociedad, como un vagabundo que prepara sus comidas en el bosque. Nadie lo advertiría, no habría nadie cerca que observara las prácticas ocasionales del poder. Nadie sospecharía que un vagabundo comido por las pulgas fuera un brujo. Claro que no. Davison adelantó un paso más y empezó a decir algo a Joe el tonto. Este alzó la vista al oírle. Descubrió a Davison a unos siete metros de distancia, le miró furioso y dejó la sartén en el suelo. Llevándose la mano a la cadera, sacó un cuchillo de caza y, sin la menor vacilación, lo lanzó silbando contra él. En el brevísimo instante en que el cuchillo salió disparado de la mano de Joe, una idea penetró en la mente de Davison. Joe el tonto tenía que ser un terrestre como el que cumplía su estancia de cinco años en Mondarrán. Por lo tanto, no necesitaba ocultarle su propio poder metapsíquico, no era preciso dejar que la hoja le atravesara. Davison desvió el cuchillo, haciéndolo caer limpiamente hasta que quedó clavado en la tierra blanda a sus pies. Se inclinó, lo recogió y miró a Joe el tonto. —Lo... lo hiciste volar —exclamó el mendigo con aire incrédulo. —No eres un espía. —No, soy un telecinésico —sonrió Davison. —¿Y tú, un pirético? Una lenta sonrisa cubrió a su vez el rostro barbudo de Joe el tonto. Cruzó el terreno hasta donde Davison permanecía en pie y le tendió la mano. —Eres un terrestre. —Un auténtico terrestre —dijo gozoso, hablando en un susurro. —Asintió Davison. —¿Tú también? —Sí. Llevo aquí tres años y eres el primero con el que he hablado. Todos los que he visto fueron quemados en la hoguera. Todos preguntó Davison. —Bueno, no he querido decir eso —respondió Joe. En realidad, solo algunos murieron en la hoguera. El gremio no pierde tantos hombres. Pero todos los que yo he conocido fueron quemados. Y nunca me atreví a hablar con ellos. —¿Tú eres el primero? —¿Y eso por qué me viste? —No debería haber sido tan descuidado, pero nadie viene por aquí excepto yo. U otro loco terrestre —añadió Davison. No se atrevió a pasar mucho tiempo con Joe el tonto, cuyo verdadero nombre, según averiguó, era Joseph Flanagan, de la Tierra. En una conversación apresurada, allá en el bosque, Flanagan le explicó todo el asunto. Una solución perfectamente lógica. Al parecer, la mayoría de los terrestres enviados a tales planetas adoptaban el aspecto de un vagabundo e iban de un pueblo a otro, con, gestos extraños y ojos de loco, sin permanecer demasiado tiempo en ninguna parte, sin entregarse libremente al poder que poseían. Les quedaba el recurso de internarse en un bosque y desahogarse en privado, para aliviar la tensión de la abstinencia. No importaba. Nadie les observaba, nadie iba a pensar que fueran brujos. —El camuflaje perfecto. —Será mejor que nos vayamos —dijo Alfin Flanagan. —Ni siquiera aquí estamos seguros. —Y quiero vivir los dos años que me quedan. —Señor, qué bueno será bañarme con regularidad otra vez. —La verdad es que estás bien organizado —sonrió Davison. —Es lo más sencillo. No puedes andar siempre dándote de cabezazos contra un muro. Yo intenté vivir en el pueblo, como tú. Casi me volví loco en un mes, tal vez menos. No puedes ponerte a su nivel y confiar en sobrevivir, tienes que estar por debajo de su nivel, donde ellos no esperan encontrar brujos. Entonces te dejan en paz. Davison asintió de nuevo, completamente de acuerdo. —Tiene lógica. Ahora he de irme. Flanagan dejó que sus músculos se relajaran, adoptó otra vez el aire encogido y el gesto de Joe el tonto y, sin decir adiós, echó a andar con paso vacilante por el bosque. Davison se quedó algún tiempo observándole. Después, se volvió y retrocedió por donde había venido. Ahora tenía la respuesta, pensó. No obstante, cuando salió del bosque y recibió plenamente el azote del sol de mediodía, ya no estaba tan seguro. Kitchney le había dicho en una ocasión, no huyas, pero no le había explicado sus palabras. Davison comprendía ahora lo que pretendía decirle. Joe Flanagan, el tonto, pasaría cinco años con un mínimo de esfuerzo si, cuando volviera, obtendría su permiso y se convertiría en miembro del gremio. Ahora bien, ¿habría cumplido realmente su meta hasta el fin? En verdad, no. No le sería posible ocultarse siempre bajo el disfraz de mendigo. En algún momento, en alguna parte, le sería preciso actuar como miembro de la sociedad. Entonces, los cinco años de andar vacilante y sus gestos de loco no le servirían de nada. Tenía que haber otro modo, pensó Davison con rabia. Algún modo de pasar los cinco años sin enterrar la cabeza como el avestruz. Un sistema que le mantuviera en forma hasta volver a la sociedad y le capacitara para vivir en una sociedad carente de metapsíquica conservando sus poderes bien controlados. Cruzó los campos ardientes bajo el sol. A lo lejos, vio a la familia Reinhardt que ahora llegaba al otro extremo. Era mediodía y se aproximaba la hora del descanso. Mientras les miraba, Derck Reinhardt terminó un surco y vació las vainas en el camión allí dispuesto. Antes de haberse acercado lo suficiente para oírles, los demás habían terminado también y se habían incorporado, relajándose tras una ruda mañana de trabajo. Bien, bien. Mirad quién ha vuelto exclamó Janey al acercarse Davison. Has descansado bien esta mañana. He pensado en muchas cosas, Janey respondió suavemente. Compensaré estas horas el domingo, mientras vosotros descansáis. Así quedaremos en paz. El viejo Reinhardt se acercó sonriendo. ¿Todo resuelto, jovencito? Espero que sí, porque esta tarde nos aguarda un trabajo muy duro. Me tendrán con ustedes, dijo Davison. Apretó los labios sin escuchar lo que le decían, pensando tan solo en cuál sería la mejor salida. Mirad me exclamó una voz aguda tras él. Deja eso, ordenó firmemente Derck Reinhardt. Baja de ahí antes de que te rompas el cuello. Davison se volvió y vio a Buster Reinhardt de pie sobre la cabina del camión. Tenía unas vainas en las manos y las arrojaba al aire, jugueteando con ellas. Mirad me chilló el chiquillo de nuevo, orgulloso de su habilidad para las acrobacias. Soy un malabarista. Un momento después, perdió el control de las vainas. Estas cayeron, esparciéndose por el suelo. Y un momento más tarde, el chiquillo aullaba de dolor mientras su padre le administraba un buen castigo en las posaleras. Davison soltó una risita, que se convirtió en una carcajada al comprender lo que había sucedido. Al fin había encontrado la respuesta. Se despidió al terminar la semana, después de trabajar con toda intensidad en el campo. Se sentía algo culpable por abandonarles. Había llegado a apreciar bastante a los Reinhardt, pero era necesario romper todos los lazos y seguir adelante. Anunció, pues, a Dirk Reinhardt que se iría al término de otros ocho días. Indudablemente, al granjero no le satisfizo la noticia, pero no protestó. Transcurrida la semana, se marchó Davison, llevándose todas sus cosas en una maleta y saliendo a pie. Necesitaba recorrer una gran distancia, alejarse lo suficiente del pueblo para que nadie le siguiera. Pagó a uno de los hijos del granjero vecino para que le llevara en coche a la ciudad más próxima, dándole una de las pocas monedas que le quedaban. En el bolsillo del pantalón, llevaba los billetes arrugados que le dieran como salario por su trabajo en casa de los Reinhardt, aparte la habitación y las comidas. De momento, no quería utilizar ese dinero en absoluto. El chico le condujo a través de la campiña llana y monótona de Mondarrán hasta otra ciudad, apenas más grande que la primera y casi idéntica por lo demás. Gracias se limitó a decir Davison, bajando del vehículo y echando a andar. Entró en la ciudad adornada con su correspondiente estaca para los brujos y empezó a mirar en torno suyo, buscando un lugar donde vivir. Había de hacer muchos preparativos antes de estar dispuesto. Seis meses más tarde, comenzaron a aparecer los anuncios en los alrededores de la localidad. Eran llamativos, impresos en tres colores, brillantes y atractivos. Decían tan solo. Llega el prestidigitador. Causó sensación. Cuando Davison llegó en su carro, adornado y pintado con purpurina, al primer punto de su itinerario, un pequeño pueblo situado en el extremo más lejano de los dominios de Lord Gabrielson, una muchedumbre rodeó el carro y le precedió por la calle principal, gritando y aplaudiendo. La llegada de un mago ambulante no era cosa que se viese todos los días. Siguió lentamente a la multitud con su carro por una calle bastante amplia, le dio la vuelta y lo aparcó casi delante de la estaca de los brujos. Echó el freno, bajó la pequeña plataforma sobre la que iba a actuar y se adelantó, resplandeciente en su traje rojo y dorado, con su capa flotante, para enfrentarse a la multitud. Comprobó que la emoción se apoderaba del público. Un tipo alto gritó desde la primera fila. ¿Es usted el preti? Presti. ¿Lo que sea? Soy Marius, el prestidigitador, desde luego contestó Davison con voz sepulcral. Se estaba divirtiendo. Bien. ¿Y qué sabe hacer, señor Marius? Insistió el paleto. Sonrió. Esto era mejor que tener a alguien pagado entre la gente para que le hiciera preguntas. Jovencito, soy capaz de hacer cosas que motiven la imaginación, que asombren a la mente, que sobrepasen la realidad. Agitó los brazos sobre la cabeza en un gesto teatral y grandioso. Puedo hacer venir a los espíritus de las vastas profundidades gritó. Poseo los secretos de la vida y de la muerte. Eso es lo que dicen todos los magos comentó alguien con aire aburrido, allá en las últimas filas. Haga algo bueno antes de que tengamos que pagar. Muy bien, incrédulos gritó Davison. Rebuscó a sus espaldas y sacó un par de velas. Encendió una cerilla y las prendió con ella. Miren como las manejo dijo con voz sonora. Observen como juego con las llamas sin sufrir el menor daño. Lanzó las velas al aire con suavidad y empezó a hacerlas girar con su poder telecinésico, de modo que, cuando caían, las cogía por el extremo contrario a la llama. Jugueteó con las dos por un momento, luego sacó una tercera y la introdujo en el acto. Continuó así por un rato. La multitud se iba sintiendo impresionada, mientras Davison seguía lanzando las velas al aire y simulando tropezar con todo tipo de dificultades. Finalmente, cuando la cera estuvo demasiado caliente para manejarla con comodidad, las hizo bajar lentamente, una por una, y las recogió. Saludó con gesto altivo. La multitud respondió con un diluvio de monedas. Gracias, gracias dijo. Sacó una caja llena de bolas de colores y se puso a jugar con ellas sin más prólogo. A los pocos minutos, manejaba cinco a la vez. En realidad, las manipulaba mediante la telecinesis, agitando las manos bajas ellas de modo impresionante aunque totalmente inútil. Introdujo en el acto una sexta bola, luego la séptima. Sonreía satisfecho mientras realizaba estos juegos de manos. Probablemente, todas aquellas personas habían tropezado antes con otros espérilos, habían quemado por brujería. Pero se trataba de telecinésicos auténticos. Él no era más que un prestidigitador vulgar, un hombre de coordinación excepcional, un charlatán vagabundo, un fraude. Todos sabían que los magos eran unos embusteros y que sólo mediante la habilidad de sus manos mantenían tantas bolas en el aire. Cuando se detuvo la lluvia de monedas, recogió las bolas y las devolvió a su caja. Inició un nuevo truco, sin parar de hablar volublemente, mientras iba colocando una columna de objetos en precario equilibrio. Fue apilando sillas sobre sillas, añadiendo muebles del fondo del carro para hacer el montón más impresionante, hasta formar, en difícil equilibrio, una columna de objetos de unos cuatro metros de altura. Corrió en torno a ella rápidamente, afirmándola al parecer con las manos, en realidad controlándola mediante la telecinesis. Al fin, aparentó quedar satisfecho. Empezó a trepar lentamente. Cuando llegó a la silla superior absurdamente apoyada en una de sus patas, se subió a ella, se sentó y, alzándose con su poder telecinesico, se mantuvo allí en equilibrio con una sola mano. Luego, dio la vuelta, saltó ligeramente a tierra y levantó las manos en gesto de triunfo. Cayó otra lluvia de monedas. He aquí el modo de sobrevivir, pensó, mientras la muchedumbre rugió su aprobación. Jamás sospecharían que utilizaba una especie de magia auténtica. Podía practicar el control de la telecinesis en la vida ordinaria, pero estas actuaciones le facilitarían el desahogo necesario. Cuando volviera a la tierra estaría en buena forma, mucho más que los otros, mucho más que yo o el tonto, por ejemplo. Porque él había seguido viviendo en sociedad, en lugar de huir de ella. En la primera fila, un niño se puso en pie. Ah, ya sé cómo lo hizo, gritó burlonamente. Solo fue un truco. Lo sostenía todo con... No me descubras, hijito le interrumpió Davison, con un susurro exagerado y teatral. Hay que guardar estas cosas en secreto. Entre nosotros, los magos, eh. Capítulo La canción que cantó el zombie En colaboración con Harlan Ellison. Desde el cuarto piso del Centro de Música de Los Ángeles, el escenario se reducía apenas a un resplandor de luces cromáticas en constante cambio, rayos de un verde brillante, espirales escarlata. Sin embargo, Square prefería sentarse allí. No le gustaban los asientos de platea, con sus placas gravitacionales, elevándose suavemente ante la boca del escenario. Allá abajo, los sonidos parecían volar, impulsados por la notable acústica de la cúpula Takamuri del centro. Los colores tenían su importancia, pero lo que realmente contaba era el sonido, los esquemas de resonancia que estallaban de los 100 tubos temblorosos del Ultra Zembalo. Y si uno se sentaba abajo, había que contar con las vibraciones del público. Su ingenuidad no llegaba hasta el punto de creer que la penuría que enviaba a los estudiantes allá arriba era más noble y digna que la riqueza que permitía a otros el acceso a la platea. No obstante, y aunque jamás había estado sentada allá abajo durante todo un concierto, no podía negar que la música que se oía desde el cuarto piso sonaba más pura, le afectaba más y le duraba más tiempo en la memoria. ¿Tal vez se debiera a las vibraciones de los ricos? Con los brazos cruzados sobre el antepecho, contempló el juego de colores que bañaba el escenario. Advirtió confusamente que el hombre sentado a su lado le estaba hablando. No creía que fuera importante responderle, aún sin saber por qué. Finalmente, él le dio un codazo, de modo que se volvió a mirarle. Una sonrisa débil y automática cruzó su rostro. ¿Qué quieres, Lady? Ladislas Giraseck le tendió tristemente una barra de chocolate, ya mordisqueada en un extremo. El hombre no puede vivir solo de Beck dijo. No, gracias, Lady respondió, rozándole la mano ligeramente. ¿Qué ves allá abajo? Colores. Eso es todo. Nada de música en las esferas. ¿Ni una visión íntima de la verdad de tu arte? Prometiste que no te burlarías de mí. Él se recostó de nuevo en el asiento. Lo lamento. A veces se me olvida. Por favor, Lady, si es nuestra relación lo que te molesta, yo. No he dicho ni una palabra sobre nuestra relación, ¿verdad? Pero tu tono de voz lo implica. Empiezas a compadecerte a ti mismo. Por favor, no. Sabes que sufro cuando me echas a mí la culpa. Él había solicitado la relación oficial con ella para varios meses, casi desde el día en que se conocieron, en contrapuntal 301. Se había sentido fascinado por la muchacha, animado en su compañía y, finalmente, se había enamorado como un loco. Sin embargo, seguía fuera de su alcance. La había tenido, pero jamás la había poseído. Porque se compadecía de sí mismo y ella lo sabía. Y ese simple conocimiento le clasificaba para siempre a los ojos de Square en la categoría de hombres con los que no se entablaban relaciones a largo plazo. Miró ella de nuevo más allá de la barandilla. Tensa. Aguardando. Una muchacha delgada, con pelo del color de la miel, los ojos gris claro, casi como el aluminio. Sus dedos se curvaban ligeramente, como dispuestos a caer sobre las teclas. La música resonaba de continuo en su mente. Dicen que Beck actuó de modo brillante en Stuttgart la semana pasada aventuró Girasek, confiando en retener su atención. ¿Interpretó a Kreutzer? Y la sexta de Timmy Hian, y el cuchillo, y algo de Scarlatti. ¿Y qué? No lo sé. No recuerdo lo que me contaron. Pero le aplaudieron en pie durante diez minutos. Y Dermusicant dijo que no había oído una ornamentación tan precisa de este. Se apagaron las luces de la sala. Ahí viene dijo Square, inclinándose hacia adelante. Girasek se echó hacia atrás y guardó la barra de chocolate en su envoltura. Salir del sueño era siempre gris. El color del aluminio. Se daba cuenta de que le habían conectado, que le habían desempacado y que, cuando abriera los ojos, estaría ya dispuesto para su acto, con el mecanismo preparado para sacar el ultracémbalo al escenario y los guantes de filamento en el bolsillo derecho de la chaqueta. Y el regusto a arena en la lengua. Y la niebla gris de la resurrección en la mente. Nilsbeck retrasó el momento de abrir los ojos. Stuttgart había sido un desastre. Solo él sabía hasta qué punto. Tim y lo habría advertido también, se dijo. Timigian habría salido de entre el público durante el escherzo, me habría arrancado los guantes de las manos y me habría maldecido por destrozar su obra maestra. Más tarde se habría ido a beber cerveza negra. Pero Timigian estaba muerto. Muerto en el año 20, se dijo Beck. Cinco años antes que yo. Mantendré los ojos cerrados. Amortiguaré la respiración. Haré que los pulmones inspiren lentamente, que se limiten a vibrar, sin henchirse de aire. Así pensarán que funcionó mal, que la respuesta del zombi no ha resultado esta vez. Que estoy muerto, realmente muerto y no. Señor Beck. Abrió los ojos. El director de escena era un chuj. Reconoció el tipo. Una barba muy cerrada y sin afeitar. Los puños arrugados. Una homosexualidad latente. Y un tirano con todo el mundo entre bastidores, excepto, quizá, los muchachos del coro en las reposiciones de las creaciones de Romberg y Frimi. He conocido a más de uno que terminó enfermo de diabetes por culpa de una matine, dijo Beck. ¿Cómo? No le entiendo. Nada cortó Beck con un gesto de la mano. Olvídelo. ¿Cómo está el teatro? Estupendo, señor Beck. Las luces ya están apagadas. Todo dispuesto. Beck metió la mano en el bolsillo derecho de la chaqueta y sacó los guantes electrónicos, en los que brillaban las filas de minisensores y presores. Se puso cuidadosamente el derecho, alisando hasta la mínima arruga. El material se adaptaba como una segunda piel. Cuando quiera dijo. El mecanismo sacó el ultracémbalo al escenario, lo colocó en la posición adecuada, aseguró los pedales y desapareció a toda prisa entre las bambalinas de la izquierda. Beck avanzó lentamente. Se movía con todo cuidado. Tubos de fluidos brillantes le corrían por las pantorrillas y los muslos y, si caminaba con demasiada rapidez, el equilibrio hidrostático se turbaba y los líquidos no le llegaban al cerebro. La fragilidad de los muertos que caminan era una pega, una entre muchas. Cuando alcanzó la plataforma gravitacional, hizo una seña al director de escena. El tug hizo otra al encargado del panel, que pasó los dedos sobre las claves de colores, y la plataforma se alzó lenta y majestuosamente. Por el suelo del escenario surgió Nils Beck. A su aparición, las notas cromáticas despertaron vibraciones de entusiasmo en el público, que rompió en aplausos. Se mantuvo en pie, silencioso, con la cabeza ligeramente inclinada, aceptando su acogida. Una burbuja de gas le corrió dolorosamente por la espalda, estallando junto a la espina dorsal. Su labio inferior se crispó ligeramente. Reprimió el gesto de dolor. Bajo de la plataforma, se dirigió al ultracémbalo y empezó a ponerse el otro guante. Era un hombre alto y elegante, muy pálido, con pómulos agudos y una nariz grande que dominaba los ojos amables, los labios finos. Presentaba un aspecto adecuadamente romántico. Una baza artística muy importante, le dijeron en sus primeros tiempos, hacía una eternidad. Mientras se ponía y alisaba el segundo guante, escuchó los susurros. Cuando uno está muerto, el sentido del oído se agudiza enormemente. Lo cual hacía más penoso aún el tener que oír sus propias actuaciones. No ignoraba de que se hablaba en murmullos. Alguien estaría diciéndole a su esposa. Por supuesto, no parece un zombi. Los conservan en frío hasta que dominan la técnica. Entonces los conectan, les inyectan los jugos necesarios y los vuelven a la vida. Y la esposa preguntaría. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo siguen volviéndole a la vida? ¿Qué métodos emplean? El marido se inclinaría sobre el brazo de la butaca, apoyándose en el codo, poniéndose la mano delante de la boca y mirando cuidadosamente a su alrededor para cerciorarse de que nadie escuchaba las estupideces poco ortodoxas que iba a pronunciar. Y trataría de explicarle a su esposa la carga eléctrica residual de las células del cerebro, la persistencia de las respuestas motoras después de la muerte, la vitalidad mecánica que permanece y que ellos habían aprovechado. En términos vagos y confusos, le hablaría del sistema de sostén vital incorporado que mantenía irrigado el cerebro con los fluidos necesarios. Y de la sustitución de las hormonas, y de los productos químicos que cumplían la función de la sangre. Ya sabes lo que ocurre cuando se pasa un hilo eléctrico por la pata de una rana después de cortársela. Bien, cuando la pata da una sacudida, se dice que es una respuesta galvánica. Ahora bien, si se consigue que un hombre sufra un estremecimiento similar al pasar la corriente por él. Bueno, no me refiero a dar un salto, sino a caminar, tocar un instrumento. ¿Puede pensar también? Supongo. No lo sé. El cerebro se conserva intacto. No permiten que degenere. Lo que hacen es utilizar todas las partes del cuerpo para su función mecánica e introducir toda una serie de contactos eléctricos, el corazón es como una bomba, y los pulmones unos fuelles. Así obtienen una especie de sacudida, como un principio artificial de la vida. Por supuesto, solo pueden mantenerlo en marcha 5 o 6 horas. Luego, el veneno de la fatiga empieza a acumularse y estropea los contactos. De todos modos, resulta suficiente para un concierto. De modo que lo que hacen realmente es coger el cerebro de un hombre y mantenerlo vivo utilizando su propio cuerpo como una máquina de sostén vital. Tal comentaría a la esposa con aire inteligente. ¿No es eso? En vez de encerrarlo en una especie de caja, lo conservan en el interior de su propio cráneo y ponen toda la maquinaria dentro de su cuerpo. ¿Eso es? Exactamente. Más o menos. Si más o menos. Beck no hizo caso de los musitados comentarios. Los había oído cientos de veces. En Nueva York y Beirut, en Hanoi y Knossos, en Kanyata y París. Qué fascinados se sentían todos. Venían por la música o por ver al muerto que caminaba. Se sentó en la banqueta ante el instrumento y apoyó las manos en las fibras de metal. Una profunda inspiración. Un viejo hábito, superfluo, irreprimible. Los dedos se agitaban ya. Los presores buscaban las teclas. Bajo el cabello gris, muy corto, las sinapsis funcionaban como una calculadora. Aquí. Ahora. La novena sonata de Timijian. Que empiece. Beck cerró los ojos, puso en movimiento sus hombros y, del círculo de tubos que se alzaba por encima de él, surgió el sonido atronador. Ya está. Ya ha empezado. Con calma, con extrema ligereza, Beck desarrolló los armónicos, hizo vibrar los tubos, construyó la textura del sonido. No había tocado la novena desde hacía dos años, en Viena. ¿Cuánto tiempo son dos años? Le parecía que apenas habían transcurrido unas horas. Aún oía las reverberaciones. Y las duplicaba con exactitud. Su actuación no se diferenciaba en nada de la última, como un disco que jamás suena distinto de la vez anterior. Una imagen acudió a su mente un brillante cubo sónico sentado ante el instrumento en el lugar del hombre. ¿Para qué me necesitan? Si metieran un cubo en la ranura, obtendrían el mismo resultado con menos gastos. Y yo podría descansar, descansar. Adelante. La clave en los subsónicos. ¡Qué instrumento tan maravilloso! ¿Y si lo hubiera conocido Bach? O Beethoven. Tener todo un mundo en las puntas de los dedos. Todo el espectro del sonido, y el de los colores también, y más aún, para alcanzar al público por todos sus sentidos a la vez. Por supuesto, la música es lo que importa. La música helada e inmutable. El esquema de sonidos, que surge ahora como siempre, como lo toqué en el estreno, en el año 19. La última obra de Timmy Hian. Decibelio tras decibelio, una reconstrucción de mi propia actuación. Y mirales. Atónitos. Venerándome. Beck sintió temblores en los codos. Estaba demasiado tenso, los nervios le traicionaban. Hizo los ajustes necesarios. O y o el trueno que reverberaba desde el cuarto piso. ¿De qué trata esta música? ¿La entiendo yo en realidad? Comprendería el cubo sónico la misa en clave menor grabada en su interior. ¿Comprendería el amplificador la sinfonía que amplificaba? Beck sonrió. Cerró los ojos. Los hombros erguidos, las muñecas ligeras. Dos horas más y me permitirán dormir de nuevo. Hace 15 años ya. Despertar, actuar, dormir. Y el público adorándome y adulándome. Y las mujeres, que sueñan con entregarse a mí. Necrofilia. ¿Cómo pueden siquiera desear tocarme? La sequedad de la tumba en mi piel. En otro tiempo, hubo mujeres. Oh, Dios mío, sí. En otro tiempo. Y hubo vida también. Beck se echó atrás y adelante, esa inclinación del virtuoso que conquista al público. Que les produce un escalofrío. Ahora, el sonido avanza hacia el final del primer movimiento. Sí, así. Beck abrió el banco superior de reverberaciones y percibió la respuesta del público, todos incorporándose a la vez a medida que el repentino estruendo llenaba el aire. El buen viejo Timmy. Qué maravilloso sentido de lo teatral. Arriba, arriba. Obligales a sentarse de nuevo. Sonrió satisfecho por sus propios efectos. E inmediatamente, la sensación de vacío. El sonido por el sonido. ¿Es esto lo que significa la música? ¿Es esto una obra maestra? Ya no sé nada. Qué cansado estoy de tocar para ellos. ¿Aplaudirán? Sí. Y silbarán de entusiasmo y se felicitarán por haber tenido la suerte de oírme esta noche. ¿Qué saben ellos? Y qué sé yo. Estoy muerto. No soy nada. Nada. En un acorde demoníaco, dejó caer ambas manos sobre el teclado para la fuga final del primer movimiento. Los programadores del tiempo habían dispuesto que hubiera niebla y, en cierto modo, eso se adecuaba al estado de ánimo de Square. Ella y su acompañante se detuvieron en el paisaje de cristal que bajaba desde el centro de música. Giraseck le ofreció la pipa. Square agitó la cabeza con aire ausente, pensado en otras cosas. Tengo una pastilla, dijo. ¿Qué te parece si vamos a buscar a Inecitri para que nos acompañen a tomar algo? No contestó. ¿Square? ¿Quieres disculparme, Lady? Deseo quedarme sola un rato. Él se metió la pipa en el bolsillo y se volvió a mirarla. Square miraba a Travestel, como si fuera de cristal, igual que la escena que les rodeaba. Cogiéndole la mano entre las suyas, dijo. Square, no lo comprendo. Ni siquiera me das tiempo para encontrar las palabras. Lady, no. Esta vez diré lo que debo decir. No te vayas. No te retires a ese pequeño mundo tuyo, con tu sonrisa enigmática y tu aire ausente. Quiero pensar en la música. En la vida hay algo más que la música, Square. Tiene que haberlo. He pasado tantos años como tú trabajando en mi interior, luchando por crear algo. Eres superior a mí, quizá superior a toda la gente que conozco. Tal vez serás incluso mejor que Beck algún día. Eres una gran artista. ¿Pero es eso todo? Hay algo más. Es estúpido hacer del arte una religión, reducir a él toda tu existencia. ¿Por qué me haces esto? Porque te amo. Eso es una explicación, no una excusa. Suéltame, Lady, por favor. Square, el arte no significa maldita cosa si solo es habilidad, si solo se trata de técnica y fórmulas. No significa nada si no hay amor tras él, y afecto, y entrega a la vida. Tú niegas todo eso. ¿Hay algo en ti que anula la parte capaz de inflamar el arte? Se detuvo bruscamente. No era esta la clase de discurso que un hombre puede pronunciar sin comprender, de inmediato y con temor, lo pomposo y altisonante que resulta. Le soltó las manos. Estaré en casa de Trid si deseas verme más tarde. Se volvió y se alejó de ella en la noche cubierta de niebla. Square le observó marcharse. Sospechaba que había cosas que debía haber dicho. Pero se había callado. Giraseg desapareció. Volviéndose, Square contempló el edificio impresionante del centro de música y echó a andar lentamente hacia él. Maestro, estuvo exquisito esta noche, dijo la mujer pequinesa en el saloncito verde. Fabuloso, añadió un psicofante de voz estruendosa. Una maravilla. Yo lloré. De verdad que lloré, entonaron con sus voces de pájaro. Los fluidos nutritivos burbujeaban en su pecho. Podía sentir como se abrían y cerraban las válvulas. Inclinó la cabeza, movió las manos, repitió una y otra vez, gracias. Tras la frente, se iniciaba ya el retorno a la muerte. ¿Soberbio? ¿Inolvidable? Al fin se fueron todos y él quedó, como siempre, en manos de sus conservadores. El hombre de la corporación que era su propietario, el director de escena, los embaladores, el electricista. Quizás se hallara ahora dijo el de la corporación, acariciándose ligeramente el bigote. Había aprendido a mostrarse delicado con el zombi. Beck suspiró y asintió. Entonces le desconectaron. ¿Quieren comer algo primero? Preguntó el electricista. Bostezó. Había sido una tournee muy larga, actuaciones hasta la madrugada, comidas rápidas en los aeropuertos, llegadas y salidas sin descanso. El de la corporación asintió. De acuerdo. Le dejaremos aquí un rato. Le pondré en suspensión. Tocó un botón. Las luces se apagaron en los pisos, una por una. Solo quedaron las que permanecían encendidas toda la noche, para cuando volvieran el de la corporación y el electricista a recogerlo todo. El centro de música ya estaba cerrado. En las entrañas del sistema de mantenimiento, los aspiradores de polvo y otra docena de máquinas de limpieza cobraron vida, zumbando suavemente. Por el cuarto piso, avanzó una sombra. Square siguió su camino hacia la escalera, saliendo al pasillo central del patio de butacas, dio la vuelta al foso y subió al escenario. Se dirigió al ultracémbalo y dejó que sus manos descansaran un centímetro por encima de las teclas. Cerrando los ojos, conteniendo el aliento. Empezaré mi concierto con la novena sonata de Timmy Jan para ultracémbalo, sin acompañamiento. Unos cuantos aplausos, más fuertes luego, hasta hacerse tempestuosos. La espera, los dedos que bajan al fin. Y el mundo que late con la música. Fuego y lágrimas, gozo y brillo. Todos prendidos en el encanto. Parece un milagro. ¡Qué maravillosamente toca! Miró hacia la oscuridad oyendo en su imaginación los ecos terribles del silencio. Gracias. Gracias. Los ojos húmedos. Se apartó del instrumento. Calló al fin su fantasía. Se dirigió al camerino, pero se detuvo junto a la puerta para contemplar al otro lado del cuarto, el cadáver de Niels Beck en su cámara de sostén vital, los ojos cerrados, el pecho inmóvil, las manos relajadas a ambos lados. Distinguía incluso el pequeño bulto en el bolsillo derecho de la chaqueta, donde estaban los guantes, muy finos y con los dedos doblados. Se acercó a él, examinó su rostro, le tocó la mejilla. Nunca le crecía la barba. La piel era fresca y satinada, una textura más bien femenina. Aquel silencio, cosa extraña, le recordó la sinuosa melodía del Libestod, el más exquisito de todos los lamentos, sin sentir la tristeza que le producía siempre aquel pasaje. En realidad, la dominaban la cólera, la frustración y la desilusión. La traición la ahogaba y la venció una oleada de violencia. Deseaba arañar aquella piel tan suave con las uñas. Y hubiera querido pegarle. Ensordecerle con sus gritos. Destruirle. Por la mentira. Por las muchas mentiras. Por la mentira que era su música, por la mentira que era su vida después de la muerte. Su mano temblorosa bajó por un lado de la cámara. ¿Sería esto el conmutador? Lo conectó. Empezó a volver de nuevo. Los ojos cerrados. Alzándose en un universo del color del aluminio. Así que otra vez. Otra vez. Pensó seguir un instante con los ojos cerrados, recogido en sí mismo antes de salir a escena. Cada vez le costaba más y más. La última había sido terrible. En Los Ángeles, en el edificio enorme, piso tras piso, miles de rostros en blanco, el Ultracémbalo, una obra maestra de la construcción. Había iniciado el concierto con la novena de Timmy. Terrible. Una actuación monotona. Perfectas las notas, perfecto el tiempo. Sin embargo, vacía y hueca. Y esta noche ocurriría lo mismo. Saldría a escena vacilante, se pondría los guantes, repetiría toda la rutina de recrear la grandeza de Nils Beck. Su público, sus adoradores. Como les odiaba. Como deseaba volverse contra ellos, insultarles por lo que le habían hecho. Sabel descansaba ya. Horowitz descansaba. Joachim descansaba. Para Beck, en cambio, no había descanso. No le habían permitido morir. Podía haberse negado a dejar que le conservaran, claro. Pero nunca había sido tan fuerte. Había tenido fuerza en aquellos años en los que vivía solo para su música, sin luz y sin amor. Para eso siempre le había faltado tiempo. Desde luego, se precisaba fuerza para lo que tenía que hacer. Venir de donde él procedía, aprender cuánto había que aprender, conservar su habilidad una vez conseguida. Sí. Pero tratar con la gente, hablarles, promocionarse. En resumen, ¿tener valor? No, de eso había habido muy poco. Había perdido a Dorotea, había accedido a los planes de Bismarck, había soportado los insultos de Lisbeth, y de Neil, y de Cos. Ah, Cos, viviría todavía, los insultos de que echaban mano para mantenerle ligado a ellos, para lo mejor o lo peor, siempre lo peor. De modo que les había acompañado y obedecido. Jamás había utilizado su fuerza si es que había algo de fuerza en alguna parte de su ser. Al final, incluso Sharon le había despreciado. Así las cosas como sería capaz de avanzar hasta el borde del escenario, mostrarse bajo todo el brillo de las luces y llamarles por su verdadero nombre. Vampiros. Vampiros egoístas. Tan muertos como él, aunque de un modo distinto. Sin sentimientos. Vacíos. Si pudiera hacerlo. Si por una vez llegara a vencer al de la corporación, se adelantaría y gritaría. Dolor. Un dolor punzante en la mejilla. La cabeza cayó hacia atrás y los delicados tubitos del cuello protestaron. El chasquido de carne contra carne despertó ecos en su mente. Abrió los ojos atónito. Una chica ante él. El color del aluminio en sus ojos. Un rostro joven. Enojado. Labios finos muy apretados. Las aletas de la nariz temblorosas. ¿Por qué está tan furiosa? Ahora levantaba la mano para abofetearle de nuevo. Alzó las suyas con las muñecas cruzadas, las palmas hacia afuera para protegerse los ojos. El segundo golpe cayó más fuerte que el primero. Algunas conexiones se rompieron en el interior de su cuerpo reconstruido. La mirada de aquel rostro. Ella le odiaba. Le abofeteó por tercera vez. La miró por entre sus dedos cruzados, asombrado ante la vehemencia de los ojos de la muchacha. Y sintió que el dolor le inundaba, y sintió el odio, y sintió una maravillosa y terrible impresión de vida por un instante. Pero le recordaba demasiadas cosas, de modo que la detuvo. Al cogerle la mano, comprobó que la chica no podía comprender que aún le quedaran fuerzas. Un zombie, muerto hacía 15 años, que solo se había movido y vivido 704 días en todo ese tiempo. Sin embargo, era perfectamente operacional, plenamente condicionado, con los músculos dispuestos. La chica hizo una mueca. La soltó, rechazándola. Ella se frotó las muñecas y la miró en silencio, con gesto osco. Si no le gustó preguntó él, ¿por qué me conecto? Para decirle que sé que es un fraude. Los otros, los que le aplauden y le adulan, no saben, no tienen idea, pero yo sí. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo ha podido hacer de sí mismo un espectáculo tan lamentable? Temblaba. Le oí cuando era niña continuó. Usted transformó toda mi vida. Nunca le olvidaré. Pero le he oído últimamente. Pura fórmula, sin auténtico arte. Como una máquina, sentado ante el instrumento. Un piano mecánico. ¿Usted sabe lo que eran los pianos mecánicos, Beck? Pues eso es usted. Se encogió de hombros. Pasando ante ella, se sentó a mirarse en el espejo del tocador. Estaba viejo y cansado. Aquel rostro inmutable se había transformado. Nada decían sus ojos. Carecían de profundidad, de brillo. Como un cielo vacío. ¿Quién es usted? Preguntó cómo entró aquí. Denúncieme, adelante. No me importa que me arresten. Alguien tenía que decirlo. Usted es una vergüenza. Caminando de un lado a otro, simulando hacer música. No comprende lo horrible que resulta. Un concertista es un artista de la interpretación, no sólo una máquina que pulsa las notas. No tendría que decírselo. Un artista interpretativo. Un artista. ¿Dónde está su arte ahora? ¿Acaso ve algo más allá de la partitura? ¿Acaso progresa de una actuación a otra? De pronto advirtió que la chica le gustaba. Mucho. A pesar de sus palabras, a pesar de su odio, a pesar de sí mismo. Usted estudia música. No le hizo caso. ¿Qué toca de pronto? Sonrió. El ultracémbalo, claro. Y debe ser muy buena. Mejor que usted. Más clara, más limpia, más profunda. Oh, señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Usted me da asco. ¿Cómo voy a progresar? Preguntó Beck suavemente. Los muertos no progresan. Ella seguía gritándole, como si no le oyera. Diciéndole una y otra vez lo despreciable que lo encontraba, la falsificación de toda grandeza. Y de repente, se detuvo a media frase. Parpadeando, enrojeciendo, llevándose la mano a los labios. Oh, murmuró avergonzada, echándose a llorar. Oh, oh. Guardó silencio al fin. El silencio se prolongó. Ella apartó la vista, estudió las paredes, el espejo, sus manos, sus zapatos. Beck la observaba. Finalmente, la muchacha habló. Qué estúpida, qué arrogante he sido. Qué perra tan cruel. Nunca me detuve a pensar que usted... Que quizá... No pensé... Beck creyó que iba a salir huyendo de él. Nunca me lo perdonará, ¿verdad? Porque había de hacerlo. Me meto aquí, le conecto, le grito un montón de crueles tonterías. Nada de tonterías. Todo era cierto, y lo sabe. Absolutamente cierto. Y añadió suavemente, rompa la maquinaria. No se preocupe. No le causaré más problemas. Me iré ahora mismo. Soy incapaz de expresarle lo muy idiota que me siento por haberle hablado así. Una idiota puritana, llena de orgullo por su propio arte. Diciéndole que usted no está a la altura de mis ideales. Cuando yo... ¿No me oye? Le he pedido que rompa la maquinaria. Ella le miró con ojos diferentes, ligeramente desconcertada. ¿De qué está hablando? Quiero que me desconecte para siempre. Quiero desaparecer. ¿Tan difícil resulta de entender? Usted al menos debía entenderlo. Lo que dice es cierto. Muy, muy cierto. Póngase en mi lugar. Una cosa, ni viva ni muerta, solo una cosa, un instrumento que, por desgracia, piensa y recuerda y que desea la liberación. Sí, un piano mecánico. Mi vida se detuvo y mi arte se detuvo con ella. Ahora no pertenezco a nadie ni a nada, ni siquiera al arte. Porque siempre es lo mismo. Siempre los mismos tonos, las mismas notas, las mismas alturas. Simulando que hago música, como dijo usted. Simulando. ¿Pero yo no puedo? Claro que sí. Venga, siéntese y hablaremos. Y usted tocará para mí. Tocar para usted. Extendió la mano. Ella hizo ademán de cogerla, pero enseguida retiró la suya. Tendrá que tocar para mí, dijo él en voz baja. No puedo permitir que sea cualquiera el que acabe conmigo. Se trata de algo grande e importante, compréndalo. No cualquiera. De modo que tocará para mí. Se puso cansadamente en pie. Pensando en Lisbeth, Saron, Dorotea. Todas desaparecidas ahora. Solo quedaba él, Beck, solo parte de él, huesos viejos, carne seca. El aliento tan rancio como el viejo Egipto. La sangre como piedra pómez. Sonidos vacíos de lágrimas y risas. Solo sonidos. Emprendió el camino y ella le siguió hasta el escenario, donde aún seguía el ultracémbalo sin embalar. Le dio sus guantes, diciendo. Ya sé que no son suyos. Lo tendré en cuenta. Hágalo lo mejor posible. Square se los puso lentamente, alisándolos con cuidado. Se sentó en la consola. Beck vio el temor en su rostro, y el éxtasis también. Los dedos se posaron sobre las teclas. Con fuerza. Bien. La novena de Timmy. Los tonos surgían estruendosos y el temor se borraba del rostro de la muchacha. Sí, sí. Él no la habría tocado de ese modo, pero sí, eso era. Las notas de Timmy se filtraban a través del alma de la muchacha. Una interpretación notable. Tal vez fallara aquí ligeramente. ¿Y por qué no? Los guantes no son suyos. No ha habido preparación. Las circunstancias son extrañas. Qué maravillosamente toca. La sala se llena de sonidos. Deja de escuchar como crítico y se convierte en parte de la música. Sus propios dedos se mueven también, los músculos tiemblan, buscan los pedales, activan los presores. Como si tocara a través de ella. Y la muchacha avanza con seguridad, olvidado ya su nerviosismo. Dominante ahora. Aún no es una artista completa pero tan buena, tan maravillosamente buena. Hace cantar el poderoso instrumento. Saca provecho a todos sus recursos. Reduce aquí la fuerza. La incrementa después. Oh, sí. Él está en la música, se sumerge en ella. ¿Podrá llorar? ¿Le funcionarán todavía las lacrimales? Apenas logra soportar tanta belleza. Lo había olvidado en todos estos años. Años en los que no ha oído tocar así a nadie. 704 días. Fuera de la tumba. Limitado a su propia actuación carente de significado. Y ahora esto. El renacimiento de la música. Una vez fue así para él. La unión del compositor, el instrumento y el concertista, una unión anímica. Para él. Pero ya no. Con los ojos cerrados, sigue el movimiento con el cuerpo, las manos, el alma. Cuando muere el sonido, siente esa hermosa fatiga que proviene de la total sumisión al arte. Magnífico dijo, terminado el último silencio. Fue maravilloso. La voz temblorosa, las manos aún vacilantes. Tenía miedo de aplaudir. Le tendió la mano y ella la aceptó esta vez. Por un momento, retuvo aquellos dedos fríos. Luego, la empujó amablemente y ella le siguió al camerino. Beck se echó en el sofá y le explicó qué mecanismos debería romper una vez desconectado, a fin de que no sintiera dolor. Cerró los ojos y aguardó. Va usted. ¿Va usted a morir? Rápida y pacíficamente. Tengo miedo. Es como un asesinato. Estoy muerto ya. Aunque no lo suficiente. No va a matar nada. Recuerda a que le sonó mi música. ¿Recuerda por qué vino aquí? ¿Hay vida acaso en mí? Aún así, tengo miedo. Me he ganado el descanso. Argulló Beck. Abrió los ojos y le sonrió. Todo está bien. Usted me gusta cuando ella se adelantó, añadió todavía, gracias. Y cerró los ojos de nuevo. Ella le desconectó. A continuación, ella siguió todas sus instrucciones. Una vez destrozada por completo la cámara de sostén vital, abandonó el camerino. Encontró el camino que le permitió salir también del centro de música hasta el paisaje de cristal, bajo las estrellas cantarinas. Iba llorando por él. Lady. Sintió un apremiante deseo de ver a Lady. De hablar con él. De decirle que casi tenía razón en lo que le había dicho. No del todo, pero si más de lo que ella había creído. Entonces. Se alejó de aquel lugar. Despacito, con canciones en el alma que un día podría cantar. Y tras ella había comenzado una gran paz. Inacabada, la sinfonía había expresado al fin toda su fuerza y su dolor. No importaba que, según los programadores del tiempo, fuera el momento adecuado para la lluvia o la niebla. La noche, las estrellas, las canciones, durarían eternamente. Capítulo Moscas. Aquí yace Casidei, clavado en una mesa. No quedaba mucho de él, el receptáculo del cerebro, unos cuantos nervios sueltos, un miembro. La repentina implosión se había cuidado del resto. Sin embargo, quedaba lo suficiente. Las doradas no necesitaban más para actuar. Le habían encontrado entre los restos de la nave destrozada cuando ésta pasara ante su zona, más allá de Iapetus. Estaba vivo. Podían repararlo. Los otros que quedaban en la nave eran casos perdidos. Repararlo. Claro. ¿Acaso uno ha de ser humano para mostrarse humanitario? Repararlo, no faltaba más y griega cambiarlo. Las doradas eran creativas. Lo que quedaba de Casidei fue puesto en dique seco sobre una mesa, en una esfera dorada de fuerza. No había cambio de estaciones allí, solamente el brillo de los muros, el calor invariable. Ni día ni noche, ni ayer ni mañana. Las formas iban y venían en torno a él. Le regeneraban paso a paso, mientras se hacía en una inmovilidad total, sin ningún pensamiento. El cerebro estaba intacto, pero aún no funcionaba. Poco a poco, el resto del hombre surgía de nuevo, tendones y ligamentos, huesos y sangre, el corazón, los codos. Montículos alargados de tejido daban paso a diminutos botones que crecían en ampollas de carne. Unir las células, reconstruir a un hombre de sus propias ruinas. Nada difícil para las doradas. Tenían habilidad. Pero todavía les quedaba mucho que aprender, y Casidei podía ayudarlas en eso. Día a día progresaba la reconstrucción total de Casidei. No lo despertaban. Yacía envuelto en calor, inmóvil, sin pensar, como llevado por la marea. La carne nueva era rosada y suave como la de un bebé. El endurecimiento epitelial vendría un poco más tarde. El mismo Casidei servía como modelo. Las doradas lo estaban duplicando, lo construían de nuevo a partir de sus propias cadenas polinucleótidas, decodificaban sus proteínas y las reedificaban a partir de ese patrón. Una tarea fácil para ellas. ¿Por qué no? Una burbuja de protoplasma podía hacerlo por sí misma. Las doradas, que no eran protoplasmáticas, podían hacerlo por otros. Introdujeron algunos cambios en el patrón. Por supuesto. Eran artistas y había mucho que querían aprender. Mirada Casidei. El dossier. Nacimiento. 1 de agosto de 2316. Lugar, Nayak, Nueva York. Padres, varios. Nivel económico, bajo. Nivel educacional, medio. Ocupación, técnico de combustibles. Estado civil, tres relaciones legales. Duración, 8 meses, 16 meses y 2 meses. Altura, 2 metros. Peso. 96 kilos. Color del pelo, rubio. Ojos, azules. Sangre tipo, amas. Nivel de inteligencia, elevado. Inclinaciones sexuales, normales. Observadlas ahora, transformándole. El hombre completo estaba ante ellas, fundido nuevamente, dispuesto para el renacimiento. Faltaban los ajustes definitivos. Tomaron el cerebro gris en su envoltura rosada y lo introdujeron, viajando por los entresijos de la mente, deteniéndose ahora en esta cueva, echando después el ancla en la base de aquel acantilado. Operaban, pero lo hacían limpiamente. No había resecciones mocosas, ni hojas brillantes que cortaran la carne y el hueso, ni un rayo láser en funcionamiento, ni un martilleo torpe en las meninges tiernas. El acero frío no cortaba las sinapsis. Las doradas tenían mayor sutileza. Ellas mismas disponían el circuito que era Kasidei. Aumentaban la fuerza, reducían el ruido. Y lo hacían suavemente. Cuando hubieron acabado con él, era mucho más sensible. Sentía ansias nuevas. Y le habían concedido ciertas habilidades. Lo despertaron. ¿Estás vivo, Kasidei? Dijo una voz susurrante. Tu nave quedó destruida. Tus compañeros murieron. Solo tú sobreviviste. ¿Qué hospital es este? No estás en la tierra. Volverás allí pronto. Levántate, Kasidei. Nueve la mano derecha. La izquierda. Dobla las rodillas. Llena los pulmones. Abre y cierra los ojos varias veces. ¿Cómo te llamas, Kasidei? Richards Henry Kasidei. ¿Cuántos años tienes? 41. Mira este reflejo. ¿Qué ves? A mí mismo. ¿Tienes alguna pregunta que hacer? ¿Qué me habéis hecho? Te reparamos. Estabas casi destrozado. ¿Me cambiasteis en algo? Te hicimos más sensible a los sentimientos de tus congéneres. Adijo Kasidei. Seguida Kasidei mientras viaja, de regreso a la tierra. Llegó en un día en el que se había programado la nieve. Una nieve ligera, que se fundía rápidamente. Una cuestión de estética, más que una manifestación auténtica del tiempo. Era magnífico poner de nuevo los pies en el mundo. Las doradas habían dispuesto diestramente su regreso, poniéndole a bordo de su nave destrozada y dándole el impulso suficiente para que se situara al alcance de una nave de salvamento. Los monitores lo habían detectado y recogido. Como sobrevivió al desastre sin ninguna herida, astronauta Kasidei muy sencillo, señor. Estaba fuera de la nave cuando sucedió aquello. Hubo una implosión y todos murieron. Solo quedé yo para contarlo. Lo llevaron a Marte, lo examinaron, lo retuvieron algún tiempo en un área de descontaminación situada en la luna y por fin lo enviaron de regreso a la tierra. Llegó con la tormenta de nieve, un hombre alto de paso brioso, con los callos adecuados en los lugares adecuados. Contaba con pocos amigos, ningún pariente, dinero suficiente para vivir una temporada y algunas exesposas a las que visitar. Según la ley, tenía derecho a un año de permiso con paga completa por el accidente. Se proponía aprovechar la licencia. Aún no había empezado a utilizar su nueva sensibilidad. Las doradas lo habían planeado de modo que su capacidad no entrara en funcionamiento hasta que regresara a su mundo. Ahora había llegado, y era el momento de servirse de ella. Las criaturas siempre curiosas que vivían más allá de Yapetus aguardaban pacientemente mientras Cassidy buscaba a las personas que lo habían amado. Empezó su búsqueda en el distrito urbano de Chicago, porque allí se hallaba el puerto espacial, justo en las afueras de Rockford. La avenida deslizante lo llevó rápidamente a la torre de caliza adornada con brillantes incrustaciones de evano y metal violeta. Allí, en el televector central de la localidad, Cassidy comprobó la situación actual de sus anteriores esposas. Se mostró paciente, un hombre enorme de rostro apacible, apretando los botones adecuados y aguardando con calma a que los contactos se unieran en algún punto en las profundidades de la tierra. Cassidy nunca había sido violento. Era tranquilo. Y sabía esperar. La máquina le dijo que Beryl Fraser Cassidy Melon vivía en el distrito urbano de Boston. La máquina le dijo que Lurín Holstein Cassidy vivía en el distrito urbano de Nueva York. La máquina le dijo que Mirabel Gunry Cassidy y Melon Reed vivía en el distrito urbano de San Francisco. Esos nombres despertaron recuerdos, el calor de la carne, el aroma de los cabellos, el contacto de las manos, el sonido de una voz. Susurros de pasión. Gritos de desprecio. Jadeos amorosos. Cassidy, devuelto a la vida, fue a ver a sus exesposas. Encontramos a una, sana y salva. Beryl tenía las pupilas lechosas, los ojos verdosos donde debían de haber sido blancos. Había perdido peso en los últimos diez años y su tez se tensaba como pergamino sobre los huesos. Un rostro devastado, los pómulos presionando bajo la piel, a punto de horadar. Cassidy había estado casado con ella durante ocho meses cuando tenía veinticuatro años. Se habían separado porque ella insistía en presentar la solicitud de esterilidad. En realidad él no deseaba hijos, pero se sintió ofendido por la maniobra. Ahora, lo recibió acostada en una cama de espuma, tratando de sonreírle sin que se le resquebrajaran los labios. Dijeron que habías muerto. Escapé. ¿Qué tal te ha ido, Beryl? Ya puedes verlo. Me estoy sometiendo a una cura. ¿Una cura? Me aficioné a la trilina. ¿No lo ves? ¿No ves mis ojos, mi cara? Me deshizo. Pero significaba la paz. Como desconectar el alma. Solo que un año más me habría matado. Ahora estoy en tratamiento. Me libraron de ello el mes pasado. Me están reconstruyendo el sistema a base de prótesis. Estoy rellena de plástico. Pero viva. ¿Te volviste a casar? Preguntó Cassidy. Me dejó hace tiempo. He pasado sola cinco años. Sola con la trilina. Aunque por fin la he dejado parpadeopenosamente. ¿Tú pareces relajado, Dick? Siempre fuiste muy tranquilo. Sereno y seguro de ti mismo. Tú nunca te entregarías a la trilina. Cógeme la mano, ¿quieres? Cogió aquella garra seca. Sintió el calor que se desprendía de ella, la necesidad de amor. Algo semejante a una oleada lo inundó, un latido de anhelo que se filtraba a través de él y ascendía hasta las doradas, que vigilaban allá lejos. Una vez me amaste, dijo Beryl. Entonces éramos muy tontos los dos. Amame de nuevo. Ayúdame a recuperarme. Necesito tu fuerza. Claro que te ayudaré, aseguró Cassidy. Dejó el apartamento y se fue a comprar tres cubos de trilina. Al volver, activó uno de ellos y lo puso en la mano de Beryl. Los ojos verdes y lechosos giraron aterrados. No gimió. El dolor que surgía de su alma destrozada era exquisito en su intensidad. Cassidy lo aceptó plenamente. Luego, ella apretó el puño y la droga entró en su metabolismo. Y de nuevo la inundó la paz. Vean a la siguiente, con un amigo. El anunciador dijo. El señor Cassidy está aquí. ¿Qué entré? contestó Mirabel Gunry Cassidy y Milman Reed. La puerta se abrió con un resplandor, y Cassidy pasó por ella a un ambiente lujoso, de onyx y mármol. Rayos de palisandro dorado formaban un marco de madera pulido sobre el que yacía Mirabel. Indudablemente, disfrutaba con la sensación de la madera dura contra su grueso cuerpo. Una cascada de pelo de cristal coloreado le caía hasta los hombros. Había sido esposa de Cassidy durante 16 meses en 2346. Entonces era una chica delgada y tímida, pero apenas se la reconocía ahora en aquella mole de carne mimada y satisfecha. Te has casado bien observo. A la tercera fue la vencida asintió Mirabel. Siéntate. ¿Una cota? ¿Ajustó el ambiente? Está bien así, seguía en pie. Siempre deseaste una mansión lujosa, Mirabel. Fuiste la más intelectual de mis esposas, pero ansiabas la comodidad. Supongo que te sentirás cómoda ahora. Mucho. ¿Feliz? Disfruto de mi comodidad respondió Mirabel. No leo mucho ya, pero me siento cómoda. Cassidy observó lo que parecía ser una mantita arrugada, algo púrpura, suave y ocioso, que se acurrucaba en su regazo. Tenía varios ojos. Mirabel lo acariciaba con las manos. De Gany me despregunto él. ¿Un animalito doméstico? Sí. Mi marido me lo trajo el año pasado. Me es muy querido. Todo el mundo los aprecia. Creo que son caros. Pero encantadores dijo Mirabel. Casi humanos. Muy devotos. Supongo que pensarás que soy tonta, pero se ha convertido en la cosa más importante de mi vida. Más que mi marido incluso. Le quiero, compréndelo. Estoy acostumbrada a que los demás me quieran, pero no hay muchas cosas a las que haya podido amar. ¿Me dejas que lo vea? Preguntó Cassidy suavemente. Con cuidado. Desde luego. Cogió aquella criatura de Ganymedes. Su textura era extraordinaria, lo más suave que había visto en su vida. Algo tembló de aprensión en el interior del cuerpo del animal. Cassidy detectó un temor semejante en Mirabel, mientras él sostenía a su querido animalito. Pero acarició a la criatura, que latió ahora afectuosamente. Bandas de iridistencia brillaban al contacto de sus manos. Ella le preguntó. ¿Qué haces ahora, Vic? ¿Algún trabajo para la línea espacial? Ignoró la pregunta. Dime aquel verso de Shakespeare, Mirabel. Aquel sobre las moscas y los chicos traviesos. En la frente pálida se marcaron unas arrugas. Es del rey Lir dijo. Espera. Sí. Lo que las moscas son para los chicos traviesos, eso somos nosotros para los dioses. Nos matan para divertirse. Eso es asintió Cassidy. Sus grandes manos se enroscaron súbitamente en torno a la criatura de Ganímedes. Esta se tornó de un gris mustio. Fibras sinuosas saltaron en su superficie reventada. Cassidy lo dejó caer al suelo. El grito de horror, dolor y pérdida que estalló en los labios de Mirabel casi lo ha anonado. Pero aceptó y transmitió aquel sentimiento. Moscas y muchachos traviesos explicó. Mi diversión, Mirabel. Soy un dios ahora, lo sabía. Su voz era serena y alegre. Adiós. Y gracias. Otra más que espera su visita, enchida de nueva vida. Lurin Holstein Cassidy, de 31 años, pelo oscuro, ojos grandes y embarazada de 7 meses, era la única de sus esposas que no había vuelto a casarse. Su habitación, en Nueva York, era pequeña y austera. Había sido una muchacha gordita cuando estuviera casada con Cassidy durante 2 meses, hacía 5 años, y estaba mucho más gorda ahora, si bien él ignoraba hasta qué punto aquel aumento de tamaño se debía al embarazo. ¿Te casarás ahora? Pregunto. Sonriendo, ella agitó la cabeza. Tengo dinero y estimo mucho mi independencia. Jamás me metería en otra relación como la nuestra. Con nadie. ¿Y el bebé? ¿Lo tendrás? Asintió con vehemencia. He luchado mucho para conseguirlo. ¿Crees que fue fácil? Dos años de inseminaciones. Una fortuna en facturas. Con máquinas rodeándome por todas partes, baterías elevadoras de la fertilidad. No se trata de un niño no deseado. Me ha costado mucho lograrlo. Interesante dijo Cassidy. Visité también a Mirabel y a Beryl. Cada una de ellas tenía su propio bebé. A su estilo. Mirabel tenía una bestezuela de ganímedes, Beryl, su dependencia de la trilina, y se sentía muy orgullosa de desembarazarse de ella. ¿Y tú un bebé que has concebido sin ayuda del hombre? ¿Las tres buscabais algo? Resulta interesante. ¿Te encuentras bien, Vic? Muy bien. ¿Tu voz suena tan monótona? ¿Y dices unas cosas? Me asustas un poco. ¿Sí? ¿Sabes hasta qué punto fui amable con Beryl? Le compré unos cubos de trilina. Y cogí al animalito de Mirabel y le rompí el... Bueno, no el cuello. Lo hice tranquilamente. Nunca fui un hombre apasionado. Creo que te has vuelto loco, Dick. Siento tu temor. ¿Crees que voy a hacerle algo a tu bebé? El temor no me interesa, Lurín. En cambio, ¿el dolor? Sí, eso vale la pena analizarlo. La desolación. Quiero estudiarla. Quiero ayudarlas a ellas a estudiarlo. Creo que es lo que ellas desean conocer. No huyas de mí, Lurín. No quiero herirte, no así. Era pequeña, no muy fuerte y estaba torpe por el embarazo. Cassidy la asió suavemente por las muñecas y la atrajo hacia sí. Sentía ya las nuevas emociones que surgían en Lurín, la autocompasión tras el terror. Y aún no le había hecho nada, como se mataba a un feto a dos meses del término. Un golpe brutal en el vientre. No, demasiado grosero, demasiado bestial. Sin embargo, Cassidy no había ido allí armado de abortivos, una píldora de ergotina, un rápido inductor de espasmos. Alzó la rodilla bruscamente, lamentando aquella vulgaridad. Lurín se encogió. La golpeó por segunda vez, esforzándose por hacerlo con toda serenidad, pues sería un error gozarse en la violencia. Un tercer golpe parecía lo indicado. Al fin, la soltó. Ella permanecía consciente, gimiendo de dolor. Cassidy se hizo receptivo a ese sentimiento. Comprendió que el niño no había muerto aún. Tal vez no muriera. Pero, desde luego, nacería atallado. Adivinaba en Lurín la conciencia de que podía dar a luz a un ser defectuoso. El feto habría de ser destruido. Y ella tendría que empezar otra vez. Todo aquello era muy triste. ¿Por qué? Murmuró Lurín. ¿Por qué? Entre los observadores, la equivalencia a la desilusión. En cierto modo, las cosas no se habían desarrollado como las doradas suponían. Incluso ellas podían equivocarse por lo visto, conocimiento que les resultó muy grato. Sin embargo, había que hacer algo con respecto a Cassidy. Le habían dado poderes. Era capaz de detectar y transmitirles las puras emociones de los otros. Lo cual les resultaba muy útil, pues con esos datos tal vez obtuvieran la comprensión de los seres humanos. Pero al concederle el poder de transmitir las emociones de los demás, se habían visto obligadas a bloquear las suyas. Y eso distorsionaba los datos. Se había vuelto demasiado destructivo, aunque sin el menor goce. Había que corregir eso. Porque Cassidy compartía con demasiada intensidad la naturaleza de las doradas. Ellas podían divertirse con Cassidy, ya que les debía la vida. Pero Cassidy no podía divertirse con los demás. Se pusieron en contacto con él a través de la línea de comunicación y le dieron sus instrucciones. No dijo Cassidy. Ya habéis terminado conmigo. No necesito volver ahí. Hay que hacer unos ajustes precisos. No estoy de acuerdo. No será por mucho tiempo. A pesar de su opinión en contra, Cassidy tomó la nave que se dirigía a Marte, incapaz de desobedecer las órdenes de las doradas. En Marte transbordó a otra nave que hacía la ruta de Saturno y convenció a los tripulantes para que pasaran cerca de Iapetus. Las doradas se apoderaron de él una vez estuvo a su alcance. ¿Qué vais a hacer conmigo? Preguntó Cassidy. Cambiaremos la onda. Ya no serás sensible a las emociones de los demás. Nos informarás de tus propias emociones. Te devolveremos la conciencia, Cassidy. Protestó, pero fue inútil. Dentro de la esfera brillante de luz dorada procedieron a sus ajustes. Entraron en él, lo alteraron y dirigieron sus percepciones hacia sí mismo, de modo que sintiera su propia tristeza como un buitre que le desgarrara las entrañas. Eso sería muy informativo. Cassidy protestó hasta que se quedó sin fuerzas para protestar, y cuando recobró la conciencia ya era demasiado tarde. No murmuró. Bajo la luz amarillenta, veía los rostros de Beryl, Mirabel y Lurín. No debíais haberme hecho esto. ¿Me estáis torturando? ¿Cómo se tortura a una mosca? No hubo respuesta. Lo enviaron de nuevo a la Tierra. Lo devolvieron a la Torre de Caliza, a la Avenida Deslizante, a la Casa de Placer de la Calle 48, a las Islas de Luz que ardían en el cielo, a los 11 billones de personas. Lo soltaron entre ellas para que sufriera y les informara de sus sufrimientos. Ya llegaría el momento de liberarlo, pero no todavía. Aquí yace Cassidy, clavado en su cruz. Fin.